R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del Presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del Presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días Venezuela, desde la sede de Radio Nacional de Venezuela, en el Palacio de Miraflores, sean todos bienvenidos, hoy domingo 14 de enero, Día de la Divina Pastora, al programa de opinión más escuchado del país. Aló Presidente, hoy en su versión número 58, como de costumbre, una entrega histórica, por cuanto es el único programa en el mundo, donde un jefe de Estado, en su calidad de conductor, marca la importancia absoluta de interactuar con su pueblo y analizar los grandes temas del mundo. Aló Presidente, una producción del Circuito Nacional R.N.B., la Radio de la Información, hoy transmitiendo con Venezolana de Televisión, Canal 8, con Radio Rebelde y Radio Habana en Cuba, a través de sus cinco frecuencias en onda corta hacia el Caribe y el sur de México. Y aquí está ya con ustedes, el Presidente de la República Bolivariana. Buenos días, Presidente Hugo Chávez Frías. ¿Qué tal? Buenos días. Estábamos oyendo un calipso, ¿verdad? Calipso. Un calipso, pero sabroso, ¿vale? Yo, cuando deje la presidencia dentro de... ...X, X años... ...la idea de bailar calipso, porque eso suena muy sabroso. ¿Qué opinas tú, Adina? Aquí está Adina Bastidas, la vicepresidenta. Estaba muy alegre también. Tú bailas mucho calipso, ¿no? Con ese color que tienes. Adina Bastidas, bienvenida a la vicepresidenta. Tú es la primera vez que vienes a este programa, ¿no? Segunda vez. Segunda vez. En Guarumito estuvo. Ah, no, en Guarumito estuvo Adina, claro. Y hablando de... Claro, hablábamos desde allá de todo lo que es el BID y los programas del BID. Y fue cuando anuncié yo tu designación como vicepresidente. Mira, Héctor, ¿y cómo estás tú, Álex? Bueno, Presidente, aquí de frente. Héctor Navarro, de frente, de frente siempre. No hay marcha atrás. No puede haber. La locomotora avanza. O sea, algunos chillan y dicen, pero el proceso revolucionario marcha adelante. A paso de vencedores hemos entrado al siglo XXI. Sin duda alguna, buenos días a todos. Hoy es el día de la Divina Pastora, Elías. Elías Agua. Buenos días, Presidente, ¿cómo estás? Dale, Elías, ¿cómo están ustedes? Todos bien, Teresita, por allá hay todo el equipo. Hoy hay mucha alegría aquí en el estudio. Hoy es día de la Divina Pastora, 14 de enero. La Divina Pastora. Ustedes saben, Marisabela, anoche hablé con ella, pues está por allá. Deben, Rocinés me dijo que iba a caminar todos esos kilómetros. Yo recuerdo que fuimos una vez a la procesión. Estaba Rocinés chiquitita. Claro, tenía seis meses. Seis meses. Y la cargamos un rato. Era el año 98. Comenzando el año 98. La Divina Pastora. Saludos a toda la gente de Lara. Es una historia de la Divina Pastora impresionante, ¿no? Impresionante. Sabemos todos que en 1740, el padre de la Iglesia de Concepción, de Barquisimeto, encargó a España una talla de la Divina Pastora. Y otro padre, el padre de la Iglesia de Santa Rosa, encargó una talla de la Inmaculada Concepción, al mismo escultor. Y se prendió una confusión de vírgenes, de tallas, pues. Las vírgenes nunca se confunden. Las tallas se confundieron. Corrijo. Pero una vez en Venezuela, entregaron incorrectamente las tallas. Y, bueno, fue a parar la Divina Pastora al pueblo de Santa Rosa. Pero le tocaba a Barquisimeto, pues. Es un poco como la Virgen del Socorro. Andrés Eloy Blanco también lo cuenta en su poema, Maizanta. La Virgen del Socorro de Valencia, que la confundieron con una Virgen. Andrés Blanco del Perú pidieron un cambio, pero Virgen no se cambia. ¿No? La Virgen llegó y llegó. Y la Virgen no se equivoca. Allá el que se equivocó y la mandó. Pero ella llegó y se apoderó del alma y de las tradiciones de Barquisimeto, de Santa Rosa. Entonces, bueno, eso tiene muchos años. En el año 56, si perdonen la distancia, hubo una epidemia de cólera en Barquisimeto. Y fíjense ustedes esto. El párroco José Macario Yepes convocó a un encuentro de oración. Una oración colectiva para movilizar y movilizaron las imágenes de diversas iglesias, ¿no? Y le pidieron a la Divina Pastora. El Padre Yepes hizo una promesa. El Padre Yepes, un actor oico, dijo que si cesaba la epidemia, él daba su vida. Cesó la epidemia y cosas de la vida, varios meses después, murió el Padre Yepes. El 16 de junio. Eso fue el 14 de enero de 1956. Día de la Divina Pastora. Bueno, desde entonces, la procesión se realiza desde Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto, en un recorrido de 22 kilómetros, a Guantará Rocinés. ¡Uh! Corrido. Sí, aguanta. ¿Cómo no? 22 y mucho más. María Isabel también, que está en forma. Y toda la gente de Lara, y no solo de Lara, ahí va mucha gente, ahí se congregan. Yo estuve, he ido varias veces. De niño vine una vez, de joven, pues. De joven vinimos una vez de Varina. No aprovechaba para venir a pasar un fin de semana y saludar a los amigos de Barquisimeto, etc. Pero eso se ha mantenido como una tradición y se mantendrá para siempre, estoy seguro. Esta procesión de la Divina Pastora. Varios millones de personas seguramente están ya concentrados en Barquisimeto en el día de hoy para la procesión, la gran procesión de la Divina Pastora. Felicitamos de manera especial al pueblo larense por esa tradición que, bueno, está arraigada a su gobernador, el comandante bolivariano y revolucionario Luis Reyes Reyes, a su esposa, a sus hijos, a todo el equipo bolivariano. Vamos a mandarle un saludo al prefecto del Tocuyo. ¿Sabe quién es ese? ¿Tú no sabes quién es el prefecto del Tocuyo? No, no puede ser. Nada más ni nada menos que Pedro Alastres. El mayor Pedro Alastres. ¡Raro! Prefecto del Tocuyo. El hombre de Humocaro. Sí, el hombre de Humocaro ahora es prefecto del Tocuyo. Y me han contado qué está haciendo. Yo no tengo la menor duda. Una excelente labor. Por favor, lo conozco desde que éramos subtenientes y andábamos montados en un tanque de guerra. El alcalde. ¿Qué dije yo? Prefecto. Ah, yo dije prefecto. Con razón. Con razón. Tú no sabías. Yo tampoco sé quién es el prefecto de allá del Tocuyo. Perdón, Pedro. No, el alcalde del Tocuyo. Sí. El alcalde. Pedro Emilio Alastres López. Mayor bolivariano. Compartimos la cárcel de Yares. Esa escuela de Yares durante más de dos años. Un patriota. Bueno, felicitaciones pues a todo, a todo el Estado Lara. A toda la gente de Lara en este día y pidamos a la Divina Pastora por todos nosotros. Y en este momento por todo nuestro pueblo vamos a pedirle a la Divina Pastora y a Dios por el pueblo del Salvador y por los pueblos de Centroamérica. Como ustedes saben, ayer hubo un terremoto pero muy fuerte. 7.6. En la escala Richard es una cosa espantosa. Bueno, llegó hasta México. Hasta la Ciudad de México dicen que se bambolearon algunos edificios, ¿no? Un terremoto que activó las alarmas de los vehículos en ciudades que estaban a cientos de kilómetros del epicentro de este terremoto. Un terremoto, bueno, si el de Caracas, ¿cuánto fue la escala Richard? Creo que estaba alrededor de 7, pero 6 y pico, 7. 6 y pico, desde Caracas. Este fue más de 7. Este es mayor. 7.6. Un sacudimiento extraordinario. Bueno. Hasta en Colombia, presidente. Llegó hasta, se sintió en Colombia. En algunos lugares de Colombia. Bueno, no tenemos un reporte exacto de víctimas, pero hemos tratado ayer, anoche, yo conversé con nuestro embajador en San Salvador, con el agregado militar. Comenzamos a articular ya, bueno, todo lo que podamos hacer, medidas de auxilio, de apoyo para este pueblo hermano. Y si hiciera falta para otros pueblos, en Guatemala también se sintió muy fuerte. También en algunos otros países. Bueno, todos los países de Centroamérica. Ustedes saben que son países que están muy cercanos unos de otros, ¿no? Bueno, un terremoto en El Salvador afecta también Nicaragua, Honduras. Esperemos que no haya afectado de manera severa a ningún otro país. Pero sabemos ya que los daños en El Salvador son considerables. Se cayeron las estaciones de radio, las líneas telefónicas, los servicios, carreteras bloqueadas, hospitales, la gente en las calles. En este momento debe estar prendiendo los motores y que Dios los acompañe dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana. Están, pasamos toda la noche recopilando y cargando alimentos, agua, medicinas, equipos de brigadas de rescate, de defensa civil, bomberos voluntarios. Incluso me ha informado la vicepresidenta que hay bomberos de la Universidad Central que se han sumado a este operativo. Yo acabo de hablar hace 10 minutos con el general Párraga, el comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien va, él mismo va para allá en este viaje con un grupo de ingenieros militares especialmente. Van a hacer una evaluación y luego de la evaluación veremos qué podemos enviar, maquinaria, lo que haga falta para atenderle la mano a este pueblo hermano, a este pueblo amigo. Nuestro sentimiento a todo el pueblo salvadoreño, especialmente por las víctimas fatales que hasta ahora son decenas. Ojalá que no sean más, que sea hasta allí, pero hay centenares de heridos, de damnificados, miles de damnificados, viviendas que se perdieron, campos agrícolas. Bueno, y da tristeza porque, caramba, yo estuve por ahí hace poco, ustedes saben, en Centroamérica, y hay que ver la miseria, ¿no? El atraso de estos pueblos que han sido cruzados por guerras, por invasiones, por etcétera. Y ahora además, pues, un terremoto. Pero bueno, pidamos a Dios, y además, llamo a los venezolanos a que nos preparemos, todos aquellos que puedan mostrar un grado de solidaridad, que puedan donar, vamos a organizar una campaña de recolección, pues, de apoyo, especialmente de medicina, de comida, de ropa, etcétera, para enviar, este fue solo un primer viaje, pero si hiciera falta un apoyo mucho más contundente, pues, hago un llamado a toda Venezuela, a las instituciones, para que demostremos la solidaridad y el amor que invade al pueblo venezolano. Nosotros nunca olvidaremos del apoyo que nos dieron hace poco más de un año. En estos días, precisamente en estos días, todavía estábamos en plena tragedia de Vargas, y bueno, del Salvador y de Centroamérica, a pesar de la pobreza y la dificultad de estos países hermanos de Centroamérica, ellos enviaron apoyo muy significativo, como de todas partes del mundo. Así que, pues, pidamos a la Divina Pastora por los salvadoreños, porque no continúe, pues, acentuándose esta tragedia, y que sea manejable. Estamos seguros del presidente de El Salvador, con su gobierno, y el apoyo internacional, que se está haciendo presente desde ayer mismo. Venezuela se suma hoy, a primeras horas de la mañana, con dos aviones Hércules C-130. Repito, y ya dentro de unos minutos vamos a tener la información detallada de lo que estamos enviando en este primer vuelo. Va a ir allí también el comandante William Fariñas, del Fondo Único Social, y también Ángel Rangel, el director de Defensa Civil, cada uno con sus equipos. Nosotros tenemos, bueno, la particularidad de que estamos entrenados. Lamentablemente, pero afortunadamente... Lamentablemente, por la tragedia, pues, hemos elevado, y esa es una de las cosas que este año hemos logrado. Aquí no había ninguna cultura para enfrentar tragedias, ni atender damnificados, ni refugiados. Bueno, hemos hecho un posgrado, ¿no?, en este año 2000 que pasó, acerca de lo que es la atención a una tragedia de grandes proporciones. Toda esa experiencia que hemos acumulado, pues, la ponemos a la orden de nuestro hermano pueblo salvadoreño. Bueno, agenda de la semana que pasó. Tantas cosas que hicimos esta semana. Hemos empezado el año, bueno, como lo dijimos, a paso de vencedores. ¿Y cómo es el paso de vencedores? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mira! Bueno, es que tu papá era militar. Pasó a vencedores, ¿no? Y la Diana grabó. La Diana, tú de pequeño ibas a cuarteles, ¿no te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero mi papá tuvo mucho tiempo fuera de las Fuerzas Armadas, porque estuvo preso incluso por alzarse, encontró la rebelión militar en contra de la dictadura de Pérez Jiménez. Ah, se alzó contra la dictadura. Sí. Qué bueno, chico, claro, tú me contaste un poco esas historias de tu padre. Me contaste un día, creo que fue en plena tragedia de Vargas, que andábamos sobrevolando, y me dijiste que tú de niño te llevaron a ti allá al Fortín Solano. Al Fortín... Al Fortín Solano, ese no era el Solano, el que quedó en la Guaira, el Vigía. El Vigía. El Vigía. Ahí estuvo tu padre. Ahí estuvo preso. ¿En qué año era ese? Año 52, fines de 52, principios del 53. 52. Sí. Imagínate, 52, 53. Ya estaba preso tu padre. Sí, señor. Ahí anda, por eso es que tú eres hijo de soldado, igual que Jordani, un hijo de soldado. Sí, soldado de Garibaldi. De Garibaldi. Bueno, ese es el paso de vencedores, el ministro Navarro muy bien lo ha señalado, pues, con esa Diana Carabobo. La Diana Carabobo se toca en todos los cuarteles al amanecer, y es una... muy alegre. Yo recuerdo el primer día de recluta en la Academia Militar, el lunes, entramos un domingo en la tarde. El lunes 9 de agosto en la mañana, yo pensé que era que el mundo se estaba acabando. Porque uno estaba dormido y le metían la Diana a la banda de guerra en la habitación. Y la cama mía, recuerdo que era la primera, y me tocaba, por supuesto, como todo nuevo, arriba. Era literal en la parte de arriba, todo nuevo tiene... todo nuevo que se respete, duerme en la cama de arriba. Todo nuevo que se respete, si no, no es nuevo. Bueno, y cuando yo oigo aquella Diana y los tambores... Y uno despierta con las cormetas ahí en casi en el oído. Yo pegué un brinco, Dios mío se está acabando al mundo. Pensé que estaba en Varina todavía. Pasan varios días o varias semanas para que uno se adecúe a ese ritmo de la Diana Carabobo y pararse de una vez como un cohete y estar listo en cuestión de dos minutos, listo para la revista, ¿no? Rápido, tienes que ir al baño, salir rápido, vestirte volando. Y listo para, bueno, en ese caso para ir a trotar en la mañana muy temprano. Bueno, la Diana Carabobo, así, muy bien lo respondió el Ministro Navarro. Hemos comenzado el siglo XXI a paso de vencedores y con la Diana de Carabobo. Además que estamos este año, recuerden todos que es el año de exaltación del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada. El primer año del siglo XXI. ¿Y por qué? Recordemos solo, esto lo hablamos el año pasado, juramentamos una comisión, ustedes deben recordarlo, compatriotas todos. Pero vamos a insistir en ello para retomar ahora que está comenzando el año la idea, la esencia de la idea y llevarla ahora a la práctica. ¿Por qué este año 2001 lo hemos declarado el año de la exaltación del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada venezolana? Bueno, porque en este año, el 5 de julio del 2001, se cumplirán 190, ¿verdad? Sí, 190 años de la declaración de independencia. Y de, bueno, terminó una gran discusión. Ese 5 de julio se decidió la independencia. Ese día no se firmó el acta. Hay un error allí en algunos textos de historia y por ahí se... Que si la firman... No, ese día no se firmó el acta. El acta se firmó varios días después, ¿verdad, Ministro? Usted que conoce la historia. Es correcto, Presidente. Se fue firmando, como fueron firmando. Pero se ha establecido ese día como un día, como el día de la firma de la declaración de la independencia. Se reconoce así en la historia, pero realmente no ocurrió. No fue la firma, pero sí el día de la decisión. Ese día se tomó la decisión de declarar y se declaró la independencia de Venezuela. La independencia porque había un debate. Había un debate muy intenso en todo el país y con efectos internacionales. Venezuela declaró la independencia. Decían algunos, no. No, cuidado, porque España no... La guerra o no estamos suficientemente maduros, decían algunos, etc. Otros decían, sí, independencia y revolución. Entre ellos el joven coronel aquel. ¿Aquel coronel? Aquel, un tal Simón Bolívar. 300 años de calma no basta. Claro, el 4 de julio, Bolívar era un joven y entonces aquello en el Congreso se debatía, pero estaba tomando forma o cuerpo en el Congreso la idea conservadora. Bueno, de no, de sólo declarar que en contra de la invasión a España por Napoleón y de una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, etc., ¿no? De ratificar el respeto a la corona, etc. Y, bueno, en la calle andaba Bolívar y todos, Coto Paul y Miranda, que estaban en el Congreso, pero también estaban en la calle. Y era el presidente de la sociedad patriótica, de los jóvenes. Entonces fue cuando Bolívar lanzó aquel discurso, todos, no sólo Bolívar, pero Bolívar lanzó un discurso en la sociedad patriótica, diciendo, 300 años de calma no bastan, porque algunos decían, no, hay que hacer las cosas con calma. Tú sabes, la calma, cuidado, hay que hacer las cosas con calma. 300 años de calma no bastan, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Bueno, y en la calle, la juventud, marchas en las esquinas. Aquí mismo, en el centro de Caracas, Caracas, pues, era una ciudad pequeña en ese tiempo, pero cuna de una llama revolucionaria que se extendió por el continente, de esta gran revolución de América del Sur en el siglo XIX, comienzos del siglo XIX. Bueno, vamos a prepararnos, o vamos a comenzar a conmemorar los 190 años de aquellos hechos. Hace 190 años. En estos días estaba prendida la llama revolucionaria por todas las calles de Caracas y las principales ciudades de Venezuela. Y todo aquello coronó en el 5 de julio de 1811. 190 años. Por eso este año es, compatriotas, y los invito a todos a profundizar, a leer. Hay una comisión que está trabajando ya en alguna serie de eventos. Tú estás en esa comisión. Es correcto, yo coordino la comisión. Claro, tú eres el coordinador de la comisión. Vamos a hacer eventos culturales, históricos, históricos. Va a ser una gran fiesta popular, presidente. ¿Cuándo comenzamos? La primera reunión la tiene la comisión este martes a las 6 de la tarde. Y allí se comienza con todo el trabajo. Bueno, yo sé cuándo vamos a comenzar. Ajá. Vamos a comenzar con la gran fiesta nacional de la revolución. El 2 de febrero. El 3 de febrero. Y el 4 de febrero. Esos tres días van a ser candelosos. Los anuncios. Póngase las botas de campaña. Póngase los patines. El monopatín, los muchachos, el monopatín, que tanto se vendió y creo que se agotó. Vamos todos a la calle. Ese día arrancamos, según la comisión lo está estableciendo, la gran fiesta nacional de este año. Una fiesta patriótica. Una fiesta de amor, de trabajo. Una fiesta para conmemorar, para recordar, para fortalecer, para reunificar, para consolidar y para avanzar durante 200 años más. 190 años del 5 de julio. De la declaración de la independencia y del ejemplo más grande que haya surgido y que recoge el himno nacional. Seguí del ejemplo de Caracas. Dios. Por eso la exaltación del pueblo venezolano. Ahora, ¿y por qué el año de exaltación de la Fuerza Armada? Este año también. Pueblo y Fuerza Armada. ¿Por qué? Ah, también. Resulta que el 24 de junio de este año 2001 se conmemorarán o conmemoraremos 180 años de la batalla de Carabobo. No fue una batalla de un ejército solamente. Es la batalla de un pueblo. Un líder que desde 1810 comenzó a batallar hasta 1821. Ya Bolívar andaba batallando en el año 10. Andaba conspirando con los jóvenes. Todo esto la fue a buscar a Miranda Bolívar. Recuerden que cuando aquí tumbaron a Emparan, después que Vicente Salia lo fue a buscar a la puerta de la catedral y le dijo, lo haló por una manga y le dijo a Cabildo, Capitán General. Y ahí comenzó a cambiar la historia. Entonces Bolívar no aceptó cargos aquí, ni ocupó puestos militares, ni estuvo en la junta de gobierno, ni fue al Congreso que se eligió. Bueno, Bolívar se fue a Londres con don Andrés Bello. Entre otras cosas, Bolívar iban a buscar apoyo del gobierno de Londres. No consiguieron gran cosa, pero la gran cosa que consiguió Bolívar fue que convenció a Francisco de Miranda y se lo trajo. Bueno, no se lo trajo. Lo convenció y Miranda se vino con todas sus glorias y su leyenda y su fuerza moral de haber combatido en la revolución francesa y haber sido uno de los líderes de aquella revolución, de haber estado en la independencia de los Estados Unidos al lado de Jorge Washington, de haber conocido a los grandes del siglo, pues se vino Miranda a apoyar a aquellos jóvenes en su revolución. y se incorporó a ella y en la revolución se lo tragó. Se lo tragó. Estábamos, por cierto, hablando hace unos días en la casona recibiendo al embajador de Rusia y a una comisión de que está visitándonos, de funcionarios rusos, y me han traído una serie de... una historia gráfica de Rusia y una foto de Catalina y el embajador me dice Catalina y al lado estaba Miranda en la carraca y me dijo Catalina y ahí está Miranda, le digo yo. Aquí está Catalina y ahí está el hombre. Ahí está Miranda. Miranda, y claro que los rusos conocen a Miranda. ¡Ah, Miranda, claro! Grande Miranda. Gigante, un gigante de la historia. Ojalá, vamos a pedirle a Dios que resulten exitosos las pruebas científicas que se están haciendo a unos restos que aparecieron en la carraca. Allá fue a morir solitario. A mí me da mucho sentimiento esto. Uno conoce un poco la historia. Aquel fue un gran hombre y fíjense ustedes. Revolución Francesa y salió con honores. La Revolución de los Estados Unidos y salió con honores. Y vino aquí a su propia tierra y aquí lo detuvieron. Fue cuando dijo Miranda, bochinche, esta gente solo sirve para el bochinche. Y otra frase que dejó aquí grabada Venezuela está herida en el corazón. Y de aquí lo detuvieron y lo metieron en un barco y se lo entregaron a los españoles y murió preso en la carraca. La tragedia del generalísimo, dice un gran historiador. Bueno, ojalá, ojalá, pidamos todos los venezolanos que sean los restos de Miranda los que aparecieron en la carraca. Desde el año pasado estamos en esto. Desde el año pasado ahí está nuestro embajador en París, Irán Gaviria, me ha informado, estuvo por aquí en diciembre y hablamos en enero. Fuimos juntos a Puerto Rico, por cierto, y me estaba explicando los avances que se han hecho. Se ha trabajado mucho. En París, no te acuerdas, tú andabas conmigo en París cuando... El año antepasado, fue el 99. El 99, claro. El 99 comenzamos a trabajar, ¿te acuerdas aquella científica en París que nos explicó? ¿Qué es la que está dirigiendo a cabo la investigación? Está dirigiendo la investigación una científica francesa. Monique. Monique se llama. Sí, ha venido aquí, la hemos apoyado, etc. Se llaman allá. Entonces... Se llaman allá. Entonces, resulta que los restos que aparecieron en la carraca han venido investigando, han venido clasificándolos, etc. Y ya se consiguió un primer resultado positivo. Pero aún esto no es suficiente. Un resultado positivo al cruzar... Sí, es la comparación de ADN. Es la ADN de esos restos con los de Leandro, el hijo de Francisco de Miranda. Ahora, lo que corresponde, presidente, se exhumaron unos restos por la línea materna de Francisco de Miranda, descendiente. Nos decían en París que eso hacía falta... Sí, porque es el ADN mitocondrial. Eso los científicos en esta materia lo conocen. Esto ya se tomaron las muestras. Hay una comisión que está viajando a París. Yo te iba a pedir que nos explicaras qué es eso, pero no te lo voy a pedir. No, por favor, presidente. No me lo pregunte. El ADN... Mitocondrial. Mitocondrial. La mitocondria, claro. La mitocondria. Ah, pues, la mitocondria. Pero tiene que ser por línea materna, por línea femenina. Claro. Sí, sí. Y entonces, ahora, bueno, lo que corresponde es la comparación con las pruebas que están haciendo en París de ese ADN mitocondrial de los descendientes de la línea materna de Miranda, rescatados aquí del Cementerio General del Sur con los restos que están allá. Y de ser positivos hasta ahora hay una buena aproximación a través de la indicación por Leandro. Claro, ya hay un resultado positivo con uno de los restos de Leandro Miranda, quien está sepultado en Londres. ¿No? Está sepultado en Londres. El hijo de Miranda se llamaba Leandro. Y eso tiene que ver con el Leander, el barco aquel. Bueno, sobre eso hay toda una especulación. Toda una especulación. Hay toda una especulación. He hablado de una de las especulaciones. Es correcto. Supuestamente tiene que ver. Sí, sí. Pero realmente el hijo de Miranda se llamaba uno de los hijos de Miranda. Uno de los hijos de Miranda, es correcto. Sí, sí. Se llamaba Leandro y su tumba legal y oficialmente está en Londres. Y allá fueron, pues, a extraer un... Una muestra. Una muestra. Y la compararon y resultó positivo. Pero recuerdo que en el 99, cuando llegamos a París, nos decía Monique, esta científica francesa, que estaban detenidas las investigaciones porque no tenían datos de ascendientes de Miranda por la línea materna. De descendientes por la línea materna. De descendientes por la línea materna. Recuerdo que llegamos aquí a Venezuela y en una cadena, yo hablé de esto y al día siguiente comenzaron a llegar cartas, faxes. Recuerdo la colaboración y debo agradecerlo. Una de las que recuerdo de Antonio Herrera Bayán. Envió todo un... Un estudio. Un expediente y un estudio de los descendientes de Miranda por línea paterna, por línea materna. Y en efecto, gracias a la colaboración, no sólo de don Antonio Herrera Bayán, sino de mucha otra gente y familiares del Generalísimo, pues a las pocas semanas estábamos ya precisando e identificando los restos de una descendiente de Miranda por línea materna, ¿no? Por línea materna, sí. Ahora se está haciendo ese trabajo. Bueno, hablábamos de Miranda porque estábamos hablando de la conmemoración de los 190 años. Este año 2001 es el año de la exaltación del pueblo venezolano por la conmemoración que vamos a comenzar a hacer dentro de pocos días, el 2 de febrero, de los 190 años de la declaración de la independencia. Pero también este año es el año de la exaltación de la Fuerza Armada por la batalla de Carabobo, que selló la independencia venezolana. Selló un ciclo, pues el ciclo que comenzó el 19 de abril y se afianzó el 5 de julio con la decisión de los venezolanos de ser libres y después de 10 años de batallas, de guerras, de un ir y venir, el 24 de junio de 1821, Bolívar, el líder de la revolución, pues tuvo la capacidad de articular, de unificar caudillos y líderes regionales y locales, de unir el ejército y el pueblo. Y esa batalla y esa campaña de Carabobo también por estos días estaba iniciándose, ya se estaban iniciando los preparativos de esa campaña fulminante que fue la campaña de Carabobo. El pueblo y ejército de Enzulia con el general Urdaneta, los llaneros de Páez se vinieron con lanza, caballo y ganado y todo y cruzaron los llanos y llegaron a Tinaquillo y en Tinaquillo se concentró el ejército. Y ahí se presenta Bolívar con su estado mayor rumbo a Carabobo el 24 de junio. Vamos a hacer unos actos especiales este año en Carabobo, además de un gran desfile cívico-militar, es la escenificación de la batalla en toda aquella sabana inmortal de Carabobo. Por eso, este año, 2001, es el año de la exaltación del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada venezolana por el 24 de junio y por el 5 de junio. 190 años del 5 de julio y 180 años del 24 de junio. Además, es el arranque la década de plata y la década de oro. La década de plata es desde este año hasta el 2011. Cuando conmemoraremos los 200 años del 5 de julio y luego vendrá la década de oro. Preparémonos para esa. Yo preferiría hablar del periodo de oro, presidente. Periodo de oro. Porque va a ser mucho más que una década. Bueno, periodo de oro que comenzará con esa década. Correcto. Correcto. La primera década del periodo de oro. La primera década del periodo de oro venezolano comenzará con esa década del año 2011 hasta el 2021. Porque el 24 de junio del 2021 conmemoraremos los 200 años de la batalla de Carabobo, es decir, de la independencia venezolana. Preparémonos pues. El camino es largo. Será difícil. Siempre estaremos enfrentando obstáculos, campañas de difamación, de tergiversación de la realidad. Pero esta revolución no tiene marcha atrás. Ha entrado al siglo XXI a paso de vencedores y no hay marcha atrás. Llamo a todos los venezolanos a consolidar el alma, el espíritu, la unión, la cohesión, el corazón, la mente, todos nosotros juntos haremos la Venezuela que se ha soñado, que han soñado miles y millones durante años, durante décadas, durante siglos. Dios con nosotros y el pueblo junto, la fuerza armada junta y haremos esta revolución. Haremos la patria bonita, la patria linda, Venezuela. ¿Qué pasó con la canción que más nunca la he oído? Tengo días que no la oigo. Por ahí anda, ya la vamos a oír. Bueno, la agenda de esta semana, ¿qué pasó? Fue una agenda dura. Recuerdo que el domingo 7 hicimos a lo presidente y luego hicimos muchas otras cosas, pero solo voy a, como siempre, a señalar las cosas más resaltantes. Ese día nos visitó el ministro de Energía de los Estados Unidos mexicanos. Ministro de Energía de México. Una reunión, se firmó un convenio para continuar coordinando la política petrolera entre Venezuela y México. Esa fue una visita muy positiva que agradecemos al presidente Vicente Fox para coordinar nuestras políticas petroleras. Y mucho más allá de lo petrolero, el acercamiento de Venezuela con México. El día lunes 8 estuvimos recibiendo informes, revisando planes de PDVSA, de la agenda internacional. Estuvimos revisándolas en la noche hasta tarde del día lunes 8 toda la proyección internacional de la revolución y del gobierno revolucionario y de esta Venezuela revolucionaria. Luego estuvimos hasta tarde haciendo revisiones de la Junta de Regulación Financiera, revisando planes para este año. El martes 9 hicimos consejos de ministros. Los consejos de ministros ahora van a ser los días martes por la mañana de manera regular. Y cuando haga falta pues convocaremos en cualquier momento. Y ese martes estuvimos aquí mismo en el centro de Caracas inaugurando dos nuevos infocentros estos centros informáticos donde los jóvenes los niños y todos los venezolanos pero especialmente los jóvenes y los niños y esto va dirigido a Dina como tú bien lo sabes y lo sabemos todos especialmente a las clases pobres porque ahí me da mucho gusto alguien me decía mira que un presidente que cómo vas a estar tú inaugurando un centro pequeñito con donde hay apenas 12 computadoras chicos hay que ver lo que son 12 computadoras totalmente gratis y a mí me encanta ir a sentarme al lado de una negrita que estaba allá y un filifirito que estaba ahí bien vivo avispadito no me acuerdo cómo se llama el muchachito yo le pregunté ¿dónde eres tú? de Katia y ahora y computadora no yo no tengo claro y cómo van a pagar esos niños sus padres no sólo la computadora el teléfono porque para meterse a internet primero hay que pagar bueno la primero internet la adscripción a internet a internet ¿cuánto cuesta eso ahorita? va a gustar entre 15 y 20 mil bolívares la renta básica la renta básica eso es mensual entre 15 y 20 mil bolívares mensuales 15 o 20 mil bolívares mensuales cuesta meterse por internet más el uso del teléfono ah y meterle el teléfono más el teléfono imagínate tú el teléfono y además lo que cuesta la computadora y todo esto bueno entonces los niños de las clases pobres las clases bajas pues no tienen posibilidades ahora el hecho de que un pobre no tenga posibilidades él no significa que no tenga el derecho tiene el derecho y el estado está aquí nosotros estamos aquí la vicepresidenta el ministro de secretaría el ministro de educación radio nacional con toda su gente empezando por telecí todo el estado y el presidente a la cabeza para garantizar el cumplimiento de esos derechos establecidos en la soberanísima constitución bolivariana y revolucionaria y ahí está ahí está aquí está consagrado aquí está aquí está la soberana constitución elías búscate ahí porque tú te sabes esa constitución de memoria este muchacho el otro día le pregunté mire elías búscame ahí el asunto de los pueblos indígenas y de una vez se sabe casi de memoria no todos los artículos no todos no todos no muchos le hicimos con mucho cariño y con mucha emoción claro si elías agua uno de los además tú eres uno de los constituyentes más jóvenes en la historia venezolana estuvimos revisando la lista de todos los constituyentes bueno un muchacho de 30 años imagínate no tenía 29 tenía 29 años la mejor constitución elías cuentan que elías llegaba ya con el tetero al lado llevaba llevaba el tetero el tetero hay un poco de muchachitos ahí pero mira que al lado del muchachito Luis Miquilena Luis Miquilena en esa constituyente hubo 10 generaciones desde Miquilena es como para escribir un cuento desde desde Miquilena hasta elías agua 10 generaciones en una bueno entonces fíjense el hecho de que un un niño un hombre una mujer no tenga dinero o recursos pues para pagar estas cosas de internet teléfono computadora etcétera en este caso específico no significa que él pierda el derecho porque es que aquí se venía trabajando y gobernando con ese perverso criterio ah si tú no puedes pagar entonces no tienes derecho o sea los derechos te los da el hecho de que tengas dinero no ese es un salvajismo el gobierno revolucionario y por eso es revolucionario está orientando sus recursos pues con todo el país por supuesto pero primordialmente hacia las clases más necesitadas y estuvimos inaugurando dos infocentros uno está allí frente a la asamblea nacional en la biblioteca en la biblioteca en la biblioteca en el palacio de las academias y otro en la simón rodríguez en la simón rodríguez en la que sube ajá la simón rodríguez es la es otra biblioteca pública la biblioteca la biblioteca simón rodríguez que está subiendo saliendo de la asamblea nacional del parlamento subiendo a tres cuadras casi en frente de cancillería correcto casi en frente de cancillería aquí en la zona céntrica ahí tienen ustedes ahora niños y jóvenes especialmente de las clases más pobres y clases medias acceso a internet bueno sin tener que pagar absolutamente nada aquí está conseguiste el día a ver 108 que dice estará servicios públicos de radio televisión y redes de bibliotecas y de informática con el fin de permitir el acceso universal a la información perfecto eso es revolución democrática y estamos ahora hay un estado dedicado a hacer cumplir esta constitución para asegurar la igualdad la igualdad bueno los niños de las clases pudientes tienen suerte y que Dios los bendiga a todos porque todos son iguales todos son iguales y a todos los adoramos por igual ahora los niños de las clases ricas los jóvenes hijos de las clases pudientes tienen la ventaja de que bueno tienen un computador y tienen acceso a teléfono y todo aquello ¿no? pero ¿y los hijos de los pobres? la igualdad ese es un bueno consigna eterna de los revolucionarios del mundo igualdad comenzando por Cristo iguales somos todos pero la igualdad no puede quedarse solo en la proclama ¿no Adina? así es exacto la igualdad tiene que ir a lo concreto ir a la realidad a lo concreto y este esfuerzo que está haciendo especialmente lo estamos haciendo todos pero en este caso Carlos Genatio ese otro muchachito que es el ministro de que me robó el tetero a veces se pelean el tetero en el consejo de ministros ese otro muchachito que es el ministro aunque Carlos lo que tiene es cara de muchachito él no es la pura cara lo que tiene de muchachito bueno pero muy joven el ministro Genatio está al frente del ministerio de ciencia y tecnología y entrándole de frente a esto no solo los infocentros este muchacho anda planificando hasta una ciudad informática y yo le di luz verde le dije dale clavo hoy anda por allá por allá fue en un avión mira para andar buscando no sé dónde una ciudad informática ¿qué tal? tendremos una ciudad informática en Venezuela la tendremos y ahí está una voluntad indeclinable del gobierno comenzando por supuesto por el presidente y el ministro de ciencia y tecnología trabajando en la viabilidad de este proyecto bueno dos infocentros y yo te decía que estaba una filifirita una negrita y un muchachito de Katia otro de Petare de Petare bueno igualito viendo navegando por internet y un grupo de jóvenes enseñándolo ¿no? y qué rápido aprenden estos niños ¿no? si vuelan en media hora ya andan volando por internet yo creo que nacen aprendido presidente lo que hay que darle son los instrumentos para que vuelen para que vuelen libres la igualdad y la libertad consignas eternas de la revolución y en eso lucharemos y yo lo juro una vez más sin descanso para que haya verdaderamente en la realidad no solo en la constitución ya aquí está establecido pero de la constitución como idea fundacional como idea nacional como proyecto nacional a la realidad pues hay que hacer un esfuerzo bien grande y por eso pasaremos años yo hablo de la década de plata y la primera década de la del periodo de oro de Venezuela bueno se trata de un esfuerzo que haremos sin descanso sin descanso los que se cansen de repente pues descansarán un día dos días pero volverán a la batalla nadie se va de esta batalla los verdaderos revolucionarios batallaremos con las gotas puestas hasta más allá del final porque no hay final para nosotros los infocentros están allí pero es todo un plan este año vamos a trabajar muy duro con los infocentros porque le hemos metido sobre marcha y vamos a instalar infocentros bueno genatio como que anda instalando uno en la esmeralda si por allá anda hoy anda por la esmeralda allá en el alto orinoco y me dijo presidente no lo va a instalar hoy no no pero me dijo me dijo que me iba a invitar a instalar un infocentro en la esmeralda en el alto orinoco para que nuestros aborígenes tengan acceso al internet y se comuniquen con el mundo por allí bueno luego me fui a trotar el martes que trotar que trotar en la tarde cuentas de los ministros elías el plan del 2, 3 y 4 de febrero por aquí te tengo anotado eso está rodando ya y el miércoles 10 nos fuimos a San Carlos a rendir homenaje y tributo a Ezequiel Zamora un acto popular extraordinario miles de personas el gobernador de Cogedes felicitaciones al comandante Johnny Llanes Rangel bueno y todo su equipo y su pueblo y se concentró que infinidad de gente había allí y uno oscura el padre Capocho padre mándeme la bendición el padre Capocho la primera vez que fuimos a San Carlos el 10 de enero a rendir tributo a Zamora saliendo de la cárcel el año siguiente el año 95 bueno una misa revolucionaria cuando yo veo aquel padre con su sotana blanca y vamos a la misa pues y de repente agarra ese padre el micrófono y da un discurso en plena misa y terminamos abrazados cantando no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz el padre Capocho chicos cantando eso y aquel pueblo al día siguiente el padre Capocho estaba en la disip lo citaron que porque hacía misa con Chávez cantando no basta rezar de la libertad de expresión que había en esa época de la libertad de la libertad de expresión extraordinaria pero el padre Capocho mira me dio mucho gusto verlo allá está en su misma iglesia San Juan muy cerca de donde mataron a Zamora enfrente en frente diagonal así a pocos metros allí y terminamos cantando otra vez si estamos que sol agarramos oye un sol pero sabroso de San Carlos de Cogedes bueno allá mataron a Zamora la bala que lo mató por cierto me obsequiaron al video de una obra de teatro que me pareció muy buena vamos a estudiarla se llama la historia de una bala dentro de esta campaña por la recuperación de nuestra memoria histórica de nuestras realidades es importante la cultura es fundamental más que importante esencial la cultura las raíces así como este CD las raíces de chuspa esto es parte de nuestra folclor nuestra historia o esto del pueblo el pueblo despertó don huicho nos ha mandado este regalo este CD de don huicho letra Luis del Valle arriba don huicho gracias don huicho son canciones son raíces igual pasa con Zamora a través de la cultura el teatro el cine la poesía la literatura rescatamos las raíces de nuestra historia gloria a Zamora y como lo dijo la oradora de orden ese día dio un discurso extraordinario esta mujer excelente si verdad la directora de cultura cristiana la directora de cultura del estado cogedes cristiana vallé es antropóloga antropóloga cristiana vallé vallé esa mujer se ha parado y ha dado un discurso que fue poesía fue clamor fue esperanza y fue bandera y terminó diciendo lo que yo voy a repetir contigo cristian mujeres venezolanas siempre en la batalla Zamora vive claro que vive Zamora Zamora vive en las sabanas y en los campos en el corazón y en la mente de los campesinos de Venezuela y del pueblo venezolano en esta batalla por su dignidad Zamora fue un gran bolivariano y murió en la batalla por el pueblo venezolano Zamora representó la esperanza de los venezolanos por la justicia por la igualdad y por la dignidad y los que luchan y los que mueren en esa batalla nunca morirán en verdad nunca morirán el himno pierde su claridad el himno de la federación viva la libertad marchemos liberales en res y a multitud marchemos liberales en res y a multitud a romper las cadenas de vil esclavitud viva la libertad viva la libertad la espada redentora del general Falcón la espada redentora del general Falcón son mundial enemigo de la revolución viva la libertad viva la libertad la tropa de Zamora al toque del clarín la tropa de Zamora me gusta esa el toque del clarín derrotan la brigada del godomalandrín oligarca temblar viva la libertad oligarca temblar viva la libertad ¡Ja, guara! ¡Viva Zamora! ¡Viva Zamora! Algunos se asustan algunos se asustan con ese nombre el solo nombre de Zamora asusta todavía la oligarquía tiembla a la tierra sí señor presidente hay una estrofa del himno que dice yo quiero ver a un godo guindado un farol y a miles oligarcas con las tripas del sol pero era aquella época ¿no? eran aquella época pero claro eran las guerras civiles terribles ¿no? bueno y es lo que lo que nosotros con esta revolución estamos evitando y yo de verdad que le pido a Dios todos los días porque cada día he venido creyendo más en Dios que tengamos éxito los venezolanos en este esfuerzo para evitarnos males mucho más terribles de los que ya hemos tenido en décadas anteriores es el camino es el camino pacífico hacer los cambios en la magnitud como los que necesita Venezuela en paz mire es una tarea dificilísima pero hemos comenzado el camino y vamos por el camino a paso de vencedores ahora tenemos que cuidar este camino tenemos que cuidar mucho este proceso de sus enemigos de sus inconsecuencias de sus fallas para ir avanzando esa locomotora no puede pararse tiene que pasar por encima de bueno de todas las dificultades posibles y vencer todas las trampas que nos pondrán en el camino las conspiraciones que se han hecho cuantas conspiraciones hemos derrotado les hemos pasado por encima o por un lado se han quedado atrás y cuantas estamos enfrentando en este mismo momento conspiraciones dentro del país y conspiraciones fuera del país para tratar de confundir para tratar de detener el paso triunfante de la revolución no lo van a lograr no lo van a lograr y la revolución seguirá avanzando en paz y en democracia así será bueno que viva Zamora estuvimos en San Carlos de Cogedes ese día ajá ha llegado ya la información vamos a esta información es muy urgente y muy importante es la misión de ayuda humanitaria y de solidaridad de Venezuela al Salvador están saliendo en estos momentos dos aviones Hércules C-130 de nuestra fuerza aérea va al frente de nuestra delegación el teniente coronel de Ángel Rangel está en línea presidente ah tenemos a Rangel en línea correcto a ver Ángel me estás oyendo presidente muy buen día sí buenos días Ángel cómo estamos anoche conversamos dime qué ha pasado desde anoche hasta esta mañana bueno sus instrucciones de la muestra de solidaridad del gobierno y el pueblo venezolano se va a materializar en unos 15 minutos las dos aeronaves C-130 de nuestra fuerza aérea van a trasladar un total de 89 personas de una fuerza de tarea mancomunada el sexto cuerpo de ingenieros del ejército ahí está el general Párraga contigo el general Párraga también está está el comandante William Fariñas está bueno está William está Curbelo también del cuerpo de bomberos de Caracas está Ernesto Curbelo así es Camilo Olivieri de los bomberos de la UCB sí tenemos él es médico un médico que nos acompaña dos médicos de la Universidad Central del cuerpo de bomberos universitarios correcto bueno entonces mucha suerte Ángel veo por aquí que son 89 personas en total el teniente coronel Ángel Rangel director de defensa civil quien está al teléfono saliendo al aire con toda Venezuela por lo presidente el general de brigada del ejército Luis Felipe Párraga es el comandante del sexto cuerpo de ingenieros del ejército el presidente del fondo único social William Fariñas el comandante del cuerpo de bomberos de Caracas Ernesto Curbelo de los bomberos de la UCB Camilo Olivieri y del SAR de Maiketía Conrado Milano también está con ustedes ¿no? es correcto también llevamos un grupo SAR del Ministerio de Infraestructura un grupo de SAR de SAR Servicio Aéreo de Rescate Servicio Aéreo de Rescate mira y además llevan cuántos hospitales de campaña llevamos llevamos seis en total un hospital de campaña y cinco campamentos de medicina prehospitalaria o sea que ustedes van listos para instalarse como brigada de acción humanitaria en cualquier sitio del Salvador nosotros somos unos soldados vamos preparados llevamos plantas agua potable diez toneladas de alimento cinco toneladas de medicina ustedes comienzan autoabasteciéndose para crear el menor inconveniente posible no podemos allá llegar a depender ellos están en una tragedia ustedes tienen que llegar a montarse o en plena ciudad o en las afueras parece que los daños mayores son en el interior vayan preparados para ir al interior si hacen falta helicópteros tenemos cinco helicópteros listos para enviarlos Rangel si precisamente vamos a hacer una evaluación al llegar para ver el recurso adicional que pudiéramos requerir y creo que vamos a necesitar los helicópteros Cougar bueno me acaba de decir el general Arturo García el comandante de la fuerza aérea que están listos cinco helicópteros en Maiketía y con sus tripulaciones pero al llegar ustedes envían de una vez el reporte porque la información que me dieron anoche desde el San Salvador es que los daños mayores no están en la capital y no están en el interior y no hay paso por tierra para muchas zonas del interior hay que ir por aire en helicóptero la operación de helicópteros nuestra aquí fue esencial gracias a la operación de helicópteros y también por agua a través del del Caribe fue esencial pero allá no hay la facilidad del agua definitivamente hacia adentro el territorio los daños más graves pueblos que están algunos tapeados otros aislados porque se estremeció muy fuerte la tierra y hubo cerros que se vinieron abajo pues y arrastraron carreteras y vehículos y una cosa horrorosa bueno presidente así que bueno aquí vamos con el corazón con el con la mente con la disposición bolivariana ayudar a nuestros hermanos del Salvador y bueno el vuelo que Dios los acompañe hermano mire el vuelo de cuánto son cuántas horas de aquí al Salvador en el Hércules vamos 5 horas porque tenemos que ir a un aeropuerto alterno porque está cerrado el aeropuerto internacional de San Salvador los pilotos conocen ese aeropuerto alterno ¿quién es el piloto? el comandante José Luis Gil no está por ahí cerca Gil está ahorita metido en cabina bueno deben estar listos para arrancar pero bueno tengan cuidado con esos aeropuertos alternos seguro la aproximación recuerden lo que pasó aquí la tragedia de un avión cubano que se estrelló por allá en Valencia que era el aeropuerto alterno que nosotros pusimos porque no conocían bien la aproximación al aeropuerto así es presidente tengan mucho cuidado que Dios los acompañe y llévense la bandera de Bolívar a ayudar a ese pueblo hermano llevan dos plantas eléctricas llegan cinco motos también y dos vehículos de tracción dos vehículos de tracción carpas médicas dos trailer para demolición y rescate dos equipos de localización de víctimas por fibra óptica cuatro sierras hidráulicas con punta de diamante para cortes para cortar concreto infraestructura diez toneladas de alimento cinco toneladas de agua potable y medicina camillas picos palas equipos de ingeniería y sobre todo el alma bolivariana que tienen ustedes que Dios los acompañe Ángel a ti dale un abrazo a todos y desde aquí nos unimos con ustedes para darle ayuda a ese pueblo querido y hermano del Salvador un abrazo a todos y Dios mediante que de verdad nuestro trabajo allá sirva de aliento al pueblo de El Salvador bueno llevan un buen sistema de comunicaciones entre ustedes radios y esto llevamos radio para todos los equipos de trabajo ajá y el radio conmigo directo no, teléfono ajá, teléfono bueno y si están caídas allá las líneas bueno en eso estamos pedimos dos satelitales en El Salvador para comunicación alterna pero a quien se los pidieron al embajador de Venezuela en El Salvador bueno de todos modos aquí tenemos teléfonos satelitales debemos más bien llevar de aquí para allá déjame váyanse ustedes no esperen por eso yo coordino eso para asegurarnos comunicaciones yo voy a encargar de eso a la casa militar yo quiero tener comunicación directa con ustedes donde quiera que estén allá en El Salvador bueno y por otra parte por otra parte evalúen la situación de Guatemala de Nicaragua a ver cómo está la situación en estos países ustedes que van a estar mucho más cerca así será presidente me mantienes informado Ángel por favor seguro un abrazo hermano que Dios los lleve y los traiga sin novedad amén y seguí para adelante con el éxito de esta revolución adelante hermano adelante muchas gracias ahí van los muchachos vamos a aplaudirlos ahí van los muchachos que Dios los lleve y los acompañe cómo han trabajado esos muchachos día y noche esta tragedia que hemos enfrentado junto a nuestro pueblo bueno estamos a punto de recibir una llamada telefónica desde Irán desde Teherán el presidente Hatami tenemos el contacto con él bueno pero no hemos terminado de leer la agenda el jueves pasó ah el jueves ocurrió algo extraordinario el año judicial que discurso vale ah el del magistrado Delgado o Cando yo por aquí estuve leyendo si el discurso de orden en la inauguración del año judicial eso fue el día jueves no aquí tengo yo algunas citas de ese discurso si fíjate tú mira esta frase esta perla y como esto casi no sale por los medios los medios informan esa noticia si le dan un carácter informativo eso si es informativo eso es informativo ellos solo informan se inauguró el año judicial ta 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 cuatro cosas pero no 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 hay comentario o casi no hay hay excepciones yo repito esto siempre hay excepciones pero seguimos enfrentando la campaña mediática no nos importa los dueños de los medios allá ellos con su conciencia pero de este lado está el pueblo y la moral y la ética y la revolución cada quien que ocupe su espacio en su vida cada quien que dé la batalla que quiera dar los respetamos y los respetaremos pero cuenten que nosotros no damos ni pedimos cuartel en esta batalla por la dignidad de Venezuela pero seguimos lamentablemente viendo como se articulan la mayoría de los grandes medios de comunicación para tratar de negar o de minimizar algunas cosas que no le interesa a ellos o no les interesa que el pueblo sepa y resaltar las cosas que si les conviene ¿no? campañas hasta ridículas ridículas campañas unos temas banales que son puestos en el mundo por los grandes medios de aquí con titulares de televisión y páginas completas lo que da es tristeza pero bueno por encima de esa tristeza nosotros no estamos tristes estamos muy alegres da tristeza por ello da pena ajena da pena ajena porque hasta donde han caído el nivel ¿no? de lo que es el manejo de la opinión pública es un manejo perverso un manejo antiético la que hacen la mayor parte repito hay excepciones de los medios de comunicación y cuando haya que reconocer las excepciones las reconocemos lo que pasa es que a mí no me gusta reconocer las excepciones porque entonces seguramente los perversos entonces tremendo titular dice la primera dama la asamblea nacional está perdiendo tiempo y no sé qué más y no ha logrado cosas así ¿no? primera plana pues toda una mala intención entonces contigo hacen lo mismo como hoy se acaba de acaba de venir el general Belisario Landi ¿no? le saca al nacional una entrevista entonces él me llamó anoche me llamó anoche tarde porque me dijo presidente mire yo di una entrevista al nacional porque me la pidieron insistieron y yo se las di para explicar las políticas de seguridad ciudadana y me han informado ahorita que el titular que están montando estaban montando el titular y a él lo llaman a él lo llamaron a él lo llamaron un amigo que él tiene no sé dónde y le dijo mire general titular con que va a salir esta noticia que utilizó una expresión el amigo del que una palabra que no voy a repetir yo aquí ¿no? bueno el general Belisario emite algunas opiniones bueno como viceministro como ciudadano y entonces oye acaba de venir acá y me dijo aquí tengo la grabación presidente de la entrevista y vamos a comparar lo que yo le dije a ese periodista y lo que sale hoy en el diario nacional el titular de la entrevista es plomo a lampa y cadena perpetua propone eso no lo está proponiendo el general Belisario y a todos modos le dije bueno pida derecho a réplica pero lo más seguro es que no se lo den y si se lo dan también le tergiversan en la réplica entonces sí porque ya le había pedido un derecho a réplica ¿no? a él le publicaron algo y pidió derecho a réplica y este es el derecho a réplica que le dan con toda la mala intención Miguel Otero que tristeza me da verte que triste papel que triste papel estás haciendo Miguel Otero está empezando un nuevo siglo yo te vuelvo a llamar a la reflexión publica de mí lo que te dé la gana a mí no me importa no chico yo he pasado esas batallas es más debo decirte yo casi ni leo los periódicos yo veo resúmenes de análisis yo no voy a ni me afecta si tú quieres enfoca tu diario El Nacional todas las páginas entrégaselas al enemigo a mí no me importa no me importa para nada solo me das tristeza por saber de dónde vienes y lo que fue el diario El Nacional en una época ¿no? símbolo de de lucha por la libertad por la igualdad por la dignidad y ahora tú se lo has entregado indignamente bueno a las fieras que acabaron a Venezuela a las fieras que acabaron a Venezuela pero sigue adelante que te vaya bien por tu camino el mío es otro afortunadamente por el mío va la mayoría ¿viste? afortunadamente por este camino va la dignidad el coraje la buena fe la esperanza allá tú y tu camino tristeza me da verte bueno en todo caso esto yo estaba comentando lo de la inauguración del año judicial fíjense esta frase del doctor Delgado Cando que ningún medio de comunicación por supuesto por eso es que las cadenas hay que seguirlas haciendo ¿cuándo hay cadena? Elías estamos muy suavecitos con las cadenas la gente quiere cadenas ¿oíste? porque es necesaria la cadena ya venimos fuerte para el aniversario de la revolución es que es necesario porque es una de las pocas vías de las pocas vías que tenemos para enfrentar esta campaña mediática de negación de exaltación de lo negativo de manipulación etcétera y para informarle porque el pueblo tiene derecho a estar informado y a recibir información real de lo que está ocurriendo y completa pues que hablen nuestros adversarios que digan lo que quieran no nos importa que lo hagan pero nosotros también tenemos que hacerlo bueno mira lo que dice Delgado Cando voy a leer para todos ustedes nada ha dolido más a los adversarios del proceso que este haya discurrido jurídicamente mantener el proceso constituyente dentro de la técnica de la producción derivada es un hallazgo científico y una prueba de que el derecho es apto para promover y llevar a cabo la creación de un nuevo orden constitucional sin quebrantar las instituciones vigentes ¿cómo les duele esto? porque eso es historia presidente claro sí y ellos ellos están mira incluso tratando de provocarnos ¿no? tratando de provocarnos para tratar de que nosotros rompamos no lo vamos a romper para que les duela más para que les duela más los hemos venido derrotando en su propio terreno con sus propias armas en su propio campo de batalla eso ¿cómo les duele? ¿cómo les duele? y les seguirá doliendo y siguen sangrando por la herida pero seguirán sangrando por la herida porque los seguiremos derrotando en este terreno que ahora no es de ustedes y ahora nosotros en este terreno de bueno de la verdadera legalidad constitucionalidad hemos clavado y bien hondo la bandera de la dignidad ustedes perdieron su bandera que no lo quieren aceptar esa es otra cosa y fíjate como termina diciendo Delgado Cando Delgado Cando es un zuliano un profesor de derecho de filósofo del derecho todo un maestro de generaciones enteras y ahora está en el tribunal supremo de justicia es enaltecedor y estimulante para mí que he revisado durante mi larga carrera académica tesis que ponen en duda el rol del derecho en la elaboración de proyectos políticos progresistas ver que en este proceso el derecho no sólo no ha sido un obstáculo al cambio social sino que por el contrario ha resultado un instrumento al servicio de la juridización sin solución de continuidad del cambio mismo es decir el derecho en función de la revolución un derecho revolucionario no un derecho conservador bueno tenemos una llamada el día viernes vamos a terminar lo de la agenda rápidamente el día viernes vino nos visitó el ministro de agricultura de Hungría y estamos haciendo planes de integración especialmente en el área agrícola luego fueron por los llanos de Varinas y Apure ayer a recorrer algunos sistemas de riego ellos están dispuestos a cooperar en el desarrollo agrícola de Venezuela bienvenidos los amigos de Hungría luego estuvimos revisando los proyectos de energía y minas el plan Bolívar recibimos la embajada del embajador de Rusia y una delegación rusa de funcionarios rusos que están en Venezuela ayer estuvimos trabajando en el discurso que mañana me corresponde dar un mensaje a la asamblea nacional para cumplir con la norma constitucional que dice que diez días después de la instalación de la asamblea el presidente debe presentarse personalmente a la asamblea a dar un mensaje de cuenta sobre la gestión del año anterior es decir del año 2000 ese discurso mañana yo no sé cuántas horas va a ser el día cuántas horas serán podemos jurar lo que sea presidente no hay límite no hay libertad de expresión ahí bueno vamos a ir a la asamblea nacional mañana a dar un discurso un mensaje más bien de rendición de cuentas estamos revisando bueno todo lo que hemos hecho en el año 2000 para rendir cuentas al país a través de la asamblea nacional esto es primera vez esto esto es parte del nuevo régimen diez días después de instalarse la asamblea el presidente debe ir a cumplir con esta obligación y por supuesto que mañana tendrá el gusto de visitar la asamblea nacional de la quinta república bueno eso será mañana pero hoy después del programa seguiremos trabajando con el discurso y con el mensaje vamos a ver ¿qué llamada tenemos? tenemos varias llamadas de enfermos venezolanos que llegaron anoche de Cuba el primero de ellos Rafael Carrillo que me está llamando buenos días Rafael le escucha el presidente ¿legaron cuándo? anoche llegaron a Rafael buenos días ¿cómo está presidente? hola Tocayo ¿qué tal? muy bien gracias contento y alegre Rafael ¿cuándo llegaron ustedes? llegamos esta mañana a las 3 de la mañana aquí al hotel pero a Maiketía llegamos a las 1 y media ¿pero tú estás dónde en este momento? aquí en el hotel El Conde ah de acuerdo mira y cómo te fue por allá cuéntanos un poco te está oyendo toda Venezuela sí bueno nos fue maravillosamente bien todos los objetivos que nosotros fuimos a buscar los logramos gracias a Dios llegamos recuperados en Cuba nos fue magníficamente bien la gente de Cuba es una gente muy amable muy cariñosa bueno no hay palabras como describir la amabilidad de esa gente por allá en Cuba ¿cuántos días estuviste tú allá Rafael? estuve 29 días en Cuba 29 días y tu tratamiento funcionó bien todo funcionó a la perfección gracias a Dios ¿y cuántas personas estaban contigo? en mi viaje fueron 56 personas en el segundo viaje que fui yo y regresó la mayoría de esa gente sí regresamos la mayoría regresamos 40 personas ayer ¿tú eres caraqueño Rafael? no soy del estado Mérida pero vivo en Caracas pero vives aquí en Caracas sí vivo en el barrio San Blas en torno de la casona en Petare ah tú vives por Petare saludo a toda la gente de Petare mira y entonces tu problema médico se solucionó ¿en qué porcentaje Rafael? 100% gracias a Dios 100% sí oye vale cómo me alegro cómo me alegro bueno yo también me alegro bastante y tú tenías mucho tiempo con ese problema es un problema es un problema de una pierna ¿verdad? de una pierna si una amputación tengo voy a cumplir ahorita el 27 de febrero seis años de la amputación seis años sí y nunca te habían podido colocar una prótesis sí tenía una pero ya la tenía deteriorada ya entonces no tenía los recursos como hacerme una nueva y gracias a Dios a este programa que lleva usted bueno pude conseguir solucionar mi problema ajá y tengo entendido que te colocaron una prótesis modular ¿no? sí sí ¿de qué tipo? ¿nos puedes explicar? es una prótesis modular por debajo de rodillas este con pies sac y pie articulado o sea que puedes mover sí puedo mover mi pie y desplazarme perfectamente ¿y los dedos? eh también ¿los dedos puedes moverlos individualmente? sí sí ajá pero mira y te dieron además el entrenamiento ¿no? porque eso requiere sí me dieron mi rehabilitación yo duré 29 días la prótesis me la hicieron en una semana más del tiempo que tuve allá fue de rehabilitación la fabricaron la fabricaron allá mismo la prótesis sí allá mismo la fabricaron o sea que te ven o sea que te ven primero o sea que te ven primero a ti o sea que te ven primero a ti sí sí primero sí primero lo ven a uno le diagnostican todo lo que uno tiene le revisan bueno hasta hasta las uñas y entonces después es que van a hacerle lo que le van a hacer a uno ¿qué tipo de prótesis? y la fabricaron allá mismo ellos ¿no? ahí mismo en Cuba la fabricaron a mí me atendieron en el hospital Fran País en el Complejo Científico donde tienen sus talleres y todo eso es muy chévere todo bueno Rafael me alegro muchísimo por ti por tu familia tú tienes ¿qué grupo familiar tienes tú? vivo con mi esposa y mis tres hijos ¿y tu esposa está contigo ahí? no aquí en este momento no ya tú vas a la casa más tarde sí señor llegaron a descansar un poco sí y ahora vas a tu casa ¿cuántos hijos tienes? tengo tres hijos eso ¿qué edad tienen tus hijos vale? bueno la mayor tiene 19 la segunda tiene 17 y el varoncito tiene 15 ¿están estudiando todos? gracias a Dios hasta el momento sí bueno que Dios los bendiga y estoy seguro que van a sentirse muy felices de que papá vuelva a casa repotenciado además gracias sí señor bueno Rafael muchas gracias hermano bueno aquí le pasa la compatriota Norma a Norma Norma Jiménez ah sí hola mi comandante ante todo un saludo olivatano hola Norma ¿cómo estás mi amor? ay estoy bien y un poquito triste porque dejé parte de mi vida ya mi hijo ¿tu hijo se quedó allá? sí porque claro yo voy en 15 días porque el tratamiento es largo año y medio porque va a estudiar pero ¿con quién se quedó tu niño allá? bueno allá con una enfermera porque sabe que tenía que yo resolver unos problemas pues yo tengo más hijos ¿cuántos hijos? once ¿once hijos? sí muchacha ¿y dónde vives tú con ese muchachero? en Maracay pero uno está en casa está aquí en Caracas ah ¿y te quedan cuántos pequeños? yo tengo siete bajo mi cargo siete todavía bajo tu cargo sí uno estudia medicina una derecha relaciones industriales el otro va a prevencirse mañana en el esforzar y todos estudian y Israel bueno el más pequeño ay que Dios te bendiga a ti y a tus muchachos y bueno mira Israel se quedó en La Habana sí porque ¿qué edad tiene Israel? diez años diez años Israel va a estudiar allá me dijiste sí mañana empieza en Ciudad Libertad Ciudad Libertad échame el cuento a ver ¿cómo es eso? bueno porque él estuvo una lesión óptica habilitada severa entonces con los sonoterapia ya está recuperando la visión pero va a estudiar porque no puede perder está en quinto grado claro ¿y desde cuándo tenía ese problema visual o lo tiene? mira Chávez él andaba conmigo incluso en la campaña contigo por todas partes eso fue en septiembre de repente pero fue algún gol y había perdido la vista sí, sí también esta semana fue que empezó a unir las letras a leer y eso ¿esta semana? sí imagínate tú qué maravilla porque eso es largo año y medio vamos a vivir en Cuba año y medio sí y los médicos te dicen que va a recuperar la visión ¿en qué porcentaje? bueno eso es lento porque por eso que está en el sistema braille allá claro, claro, claro bueno mi amor me alegro mucho y tú tienes que volver allá bueno en 15 días porque claro pero tengo que estar en Cuba y aquí en Venezuela en otra parte y no tienes algún familiar que pueda estar allá no, todos estudian ajá bueno, recibe todo nuestro apoyo y lo tendrás como siempre Norma a mi comandante lo que le voy a pedir es un favor ¿qué será Norma? porque como ya yo no puedo trabajar aquí ajá porque el niño lo tengo allá y el esposo mío está desempleado ahorita y listo ahorita en el CNE una pasantía nada más en diciembre ¿y tu esposo trabajaba en qué? en el CNE estaba trabajando ahorita contratado ¿en el CNE? sí ¿pero en qué? ¿qué hace ahí? él estaba allí de mantenimiento algo así bueno, vamos a hacer una cosa ajá déjanos tu teléfono por allí por la cabina ¿no? ya te van a atender allá en cabina ah, está bien para que te llamemos y nos des los datos de tu esposo los tuyos a ver en qué otra cosa podemos ayudar al grupo familiar ¿eh? ¿de acuerdo Norma? que está bien me alegro mucho entonces José Israel quedó bien ah, sí le mandó bastantes saludos incluso le mandó una foto yo la descargo aquí con su uniforme de pionero ya bueno, imagínate tú ¿qué edad tiene José Israel ya? 10 años ah, pero es que ese es un muchachón ah, súper inteligente José Israel bueno, chica que Dios lo bendiga vamos a estar pendientes de esos muchachos de todos modos y tú sabes como lo viste que allá en todo caso están bien atendidos sí, sí, claro estoy con una enfermera bueno Norma saludos a tus muchachos y ¿tienes nietos ya? sí, tengo unos ahí cinco ¿cinco ya? unos ahí ¿cuántos tienes? sí yo tengo una yo tengo una nieta ya sí, tengo cinco cinco nietos bueno, que Dios te cuide vamos a llamarte más tarde para ver cómo te ayudamos en cuanto al grupo familiar bueno, me alegro mucho por ti especialmente por José Israel Norma así, sí, sí, él está allá que todo vaya bien que todo vaya bien adiós sí ok, mi amor un beso no tengo con qué pagarte pues no, no, a mí no nosotros le estamos pagando a ustedes es que son ustedes los que tienen ese derecho mira no es que me vas a pagar nada no, no, no en todo caso con mantener y conservar este amor que nos une a ti, a mí y a todo nuestro pueblo es suficiente mire, te mandaron bastantes saludos ¿cómo te quieren en Cuba? bueno, igual a ustedes tú sabes que el amor que siente el pueblo cubano por mí es el amor por nuestro pueblo la gente de Chávez la gente de Chávez bueno tú sabes que es un amor muy grande de nuestro pueblo y una amistad pues muy grande entre Fidel y yo y ese pueblo cubano es un pueblo noble y ahora yo quedé a compartir año y medio bueno, imagínate tú te vas a hacer cubana también ahorita le paso a Xiomara bueno mi amor, un beso chao pues no, no, no aló presidente, buen día hola Xiomara ¿cómo está presidente? ¿cómo está Xiomara? ante todo le quiero dar las gracias porque van a ser tres años que tengo una niña que tuvo una lección y mi hija quedó cuadrupléjica mi hija quedó cuadrupléjica lamentándolo mucho los médicos venezolanos no me le dieron esperanza a mi hija este por el ministro Ávila que le hizo llegar una carta a usted muy gentilmente usted me la mandó a La Habana allá me la atendió el doctor Francisco Araujo en el hospital del Siren y el médico me dijo que aún con una lección que mi hija tiene de T1, T2 una lección demasiado alta mi hija gracias a mi Dios todopoderoso gracias a usted presidente mi hija está caminando con una órtesis ya empezó a andar en marcha con su andador yo dejé a mi hija en Cuba y que le puedo decir que estoy muy emocionada de Yanira tu hija se llama de Yanira estamos emocionados contigo y que edad tiene de Yanira bueno ya mi hija cumplió 19 años ella se quedó allá porque ya anda caminando presidente pero anda caminando apoyándose claro primero con una andadera una si a ella le pusieron una órtesis y entonces que le quería pedir un favor presidente es que una empresa me prestó a mi 1200 dólares para que me hicieran la órtesis en Cuba porque las necesitaba con urgencia pues ya ellas se la hicieron pero no cuento ahora con los recursos necesarios para pagar los 1200 dólares a esta compañía aquí en Venezuela bueno nosotros nos descargamos de eso tú sabes que tenemos una fundación llamada Pueblo Soberano entre otras cosas para por ahí pudiéramos no Elías que me dices no yo creo que todos estos costos están incluidos dentro del convenio integral tú no tienes por qué pagar nada de todas maneras luego nos comunicamos para ver de qué se trata pero todo eso está incluido dentro del convenio de cooperación bueno Deyanira te vamos a llamar te va a llamar el ministro Elías para hacer el contacto y encargarnos de ese detalle pero lo más importante es oír que tu hija quedó caminando aló mire presidente a mí me quería decir lo único que yo le pido es que todos colaboremos contra usted con usted porque usted solo no puede con todo esto y que aquellas personas adversarias que están en su contra que lo aplaudan y lo ayuden ya que usted ha sido el único presidente que ha pasado por la República Bolivariana de Venezuela que se ha ocupado por el pueblo que está pendiente del pueblo y yo bueno le pido un aplauso para usted mismo y le pido a mi Dios Todopoderoso que le dé salud vida mucha prosperidad le doy las gracias al presidente Fidel Castro que también me tendió la mano le doy gracias a los miembros del FIDEN a los rehabilitadores del FIDEN y le voy a pedir por favor presidente que pasen este programa allá en Cuba porque a usted lo quieren escuchar allá en Aló Presidente se está transmitiendo ahorita en vivo si, si, Omar bueno, muchas gracias mi amor y en verdad si, estamos saliendo por Radio Habana Radio Cuba y Radio Rebelde y vamos a mandar un saludo pues al pueblo cubano que siempre lo hacemos con el corazón ese pueblo de Martí ese pueblo que es un pueblo bolivariano el pueblo cubano no conoce la historia de América Latina el que pueda ir a Cuba y conversa con el pueblo cubano se da cuenta de lo que es un pueblo que conoce su historia conoce sus raíces y sobre todo tiene un gran sentimiento de amor por su patria y a pesar de sus dificultades como han logrado primero sobrevivir a todo lo que es el bloqueo y las imposiciones de los últimos años y las amenazas y los ataques y las campañas contra Cuba sino que ahí está el pueblo cubano entrando también al siglo XXI en una situación de vida digna y eso hay que repetirlo en cuanto a salud educación valores y ética ahí está el pueblo cubano dando ejemplo a América y al mundo y pues un saludo por supuesto a su líder el presidente y amigo Fidel Castro con quien tuvimos el honor de compartir estos micrófonos de aló presidente precisamente desde el campo de Carabobos y recorrimos con Fidel la sabana de Carabobos fuimos allá a mirar el escenario y a explicarle cómo fue la batalla y él preguntando porque pregunta por dónde entró Páez y por qué entonces hay un capitán explicándole un muchacho que conoce mucho y explican ahí ¿no? y Páez entró por allá entonces le recuerdo que le preguntó a Fidel pero ¿cómo fue que entró por allá Páez y entonces fue aquel cerro como los caballos pasaron por ese cerro y se permen un caballo un caballo patriota pero los caballos pueden subir ese cerro y salió por aquí atrás entonces el capitán no, hay que poner atrás del cerro y hay que ir a la llanura ah, sí, sí porque el cerro era muy escarpado y difícil que un caballo al galope pueda subir un cerro con esta inclinación bueno, que va gracias mi amor gracias a ti por su saludo y yo en verdad estoy entregado a ustedes cuando tú dices que estamos no soy yo y en verdad no estoy solo gracias a Dios no, aquí estamos la mayoría de los negociadores unidos en este esfuerzo desde el punto de vista del trabajo diario pues jamás he estado solo nunca aquí está la vicepresidenta está el ministro de la Secretaría este muchacho trabajador toda la noche y nos sobra nosotros hablamos como a la medianoche después de la noche de la mañana esta mañana temprano preparando trabajando evaluando el ministro Navarro hasta canas están saliendo ya hasta mañana le vi una cana por ahí no te vayas a poner viejo no, aquí nadie se pone viejo todos todos los equipos trabajando civiles y militares día y noche a cualquier hora enfrentando miles de problemas y sobre todo apoyados por un pueblo porque ahí está fortaleza el pueblo el pueblo el pueblo soberano es la esencia sin pueblo no hay revolución sin pueblo no hay proceso de cambio son ustedes los hermanos yo le hago un llamado tú le haces un llamado a llamar a quien no me abiertan yo te lo he hecho muchas veces los he llamado a rectificar a que hagan oposición a que todo el mundo tiene libertad de expresar sus ideas de formar grupos pero que bueno que trabajen todo el país con buena fe una oposición racional que den ejemplo de altura que den ejemplo de de la voluntad de la libertad para hacerlo pero pues no quieren entenderlo la mayoría porque la mayoría no quieren entenderlo la mayoría no quieren entenderlo lo que ha hecho a bajar a descender a unos terrenos entre el fango la mentira la mala fe la poderosa nosotros no vamos a ir a ese terreno águila no caza moscas águila no capuz moscas es el lema de nosotros los pezadores revolucionarios no cazamos moscas allá las moscas nosotros andamos volando como el águila y como el cóndor y tenemos que seguir volando en la santova junto al pueblo con la buena fe con la buena voluntad con mucho tesón pero afortunadamente la inmensa mayoría del pueblo del rango está con este proceso y cada día más va a estar salido a la esquina a cualquier esquina de cualquier pueblo para verificarlo y esa es la mayor fortaleza del proceso revolucionario de hoy el pueblo y además del pueblo la fuerza armada por este punto de vista y vean que nuestros adversarios atacan y tratan ellos tratarán siempre de orar la fortaleza la fortaleza más grande de este gobierno son el pueblo y la fuerza armada nuestros adversarios van a seguir atacando al pueblo y a la fuerza armada van a tratar porque no lo van a robar todo contrario no se llorará con un grupo de oficiales de Alberto Andrado yo tengo cerca de vida de sus tenientes recientados ahí porque tienen apenas seis meses de haber partido de la cadena militar y al frente de la río hasta mediales por supuesto cada día hay más conciencia cada día hay más criterio más madurez de una fuerza armada que ha recuperado su dignidad su bandeja junto al pueblo como dijo Bolívar un día y yo le doy un saludo para todos los militares de Venezuela en este fin de año y recorrí todas las guaniciones casi todas las guaniciones y di un mensaje en algún caso hasta cuatro a tú en internet también ¿cuándo se puede? en el sur en el sur en el sur cuatro horas en el sur en el sur casi cinco horas en el sur bueno bueno hablándole desde los soldados rasgos porque ahí fueron hasta los cocineros de los barrios los enfermeros los soldados de infantería de artillería de los guardias nacionales hasta los generales hablándole del papel insigne que la fuerza armada personal que los soldados de los granos hemos jugado en esta revolución en este proceso de liberación de dignificación yo me siento orgulloso cada día más de ser un soldado de la fuerza armada personal soldados para siempre y la fuerza armada está consciente de esto cada día más sólida cada día más al punto y cada día más al ritmo el proceso de cambio de la noche 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 por ejemplo que se reunió con todos los comandantes de la coalición y los comandantes de la coalición eran trabajando en el plan bolívar para remanzarlo y han traído centenares de proyectos el plan de vivienda avispa por ejemplo que está poniendo la vida en toda la coalición un plan de vivienda para dotar de vivienda a las familias más pobres avispa eso lo inventaron ya en el Táchira el general Marcial Carmero y con el apoyo del gobernador Blanco la Cruz por estar haciendo vivienda si usted tiene una parcela y una pequeña tierra y tiene un rancho que está cayendo ahí va el plan bolívar junto con las gobernaciones alcaldías que estén en proceso que son la mayoría gracias a Dios le apoyamos con los recursos y son ustedes mismos que van a hacer su vivienda vamos a ir poco a poco claro no podemos avanzar en esto tan rápido como lo hicieron pero poco a poco ya se han hecho centenares de viviendas de esta manera avispa que no se significa avispa asignación de vivienda independiente en parcelas aisladas avispas no es que con urbanismo completo no sino parcelas aisladas pero además con los servicios con todos los servicios pero claro siempre cuando las casas estén en una cercanía racional para que los servicios sean viables pero en todo caso lo que se está diciendo es el gran papel el invento lo pensé en alguna ocasión ellos lleguen en muchísimo tiempo en el siglo XX en perito analizamos el siglo XX completo y veamos cómo o preguntemos o investiguemos un equipo en qué momento o ha nacido el momento estelar de la fuerza armada de la fuerza armada estoy seguro que concluirá cualquier estudio serio en que estamos los últimos años del siglo XX y ahora estamos entrando al siglo XXI en un momento estelar de los soldados de toda la fuerza armada por algo en la pareja institución querida por el pueblo de Venezuela es la institución militar más querida en América por su pueblo se puede medir de cualquier manera la institución militar más respetada y más querida por su pueblo en todo este continente se llama la fuerza armada de Venezuela felicito a todos los soldados de la fuerza armada desde el ministro de defensa hasta el último recluta del último contingente que firmea su ingreso a filas y cada día más unido demostrándole al mundo que los militares de la fuerza armada estamos en la frente de Bolívar y terminó este comentario señalando precisamente eso que debe estar en el corazón de todos los soldados de la fuerza armada sea cual sea su grado jerarquía clase o empleo como se dice en la guerra militar hace mucho tiempo sea cual sea su jerarquía grado clase o empleo todos soldados deben tener muy claro lo que tenemos claro aquel pensamiento y aquel mandato de Bolívar cuando dijo yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ya harán para libertar a mi patria y para agradecer las bendiciones de los pueblos felicitaciones muchachos la fuerza armada por el inmenso papel que están jugando y el ejemplo inmenso que están dando ante el mundo junto al pueblo unidos jamás tenemos el tiempo creo que me tengo que atender no antes el presidente es un contacto con el salvador ah que bueno Carlos Pineda el encargado el otro a ver si yo con el telecomendador vamos a ver Carlos donde está está ahí el carro no si el presidente que estoy ah quiero Carlos ¿cómo está? 8 00 ahí pueden contactar al el salvador el salvador para que se informe sobre el paciente si es que lo tiene también el presidente recibimos una llamada hoy día en la mañana del coronel de la fuerza aérea en la cual nos extendió una generosa generosa oferta del hipóster de los venezolanos para rescatar gente en el salvador hoy los tenemos listos cinco puñalas del seis helicópteros para enviarlos ya están trayendo ya despegaron seguramente que sí despegaron los dos aviones de Hércules con 89 personas entre médicos de tipo de rescate equipos médicos alimentos ropa estuvimos todas las noches haciendo ese trabajo y eso es lo menos que podemos hacer por ustedes hermanos por el pueblo de Hércules pero los helicópteros los tenemos a disposición muchas gracias señor yo en realidad quería expresar el agradecimiento y hace porque tenemos el pueblo salvadoreño que nos lleva acá el gobierno del salvador pues este gesto que ustedes tienen con nosotros que no solamente por su rapidez sino por la calidad del gesto el material y la orientación que lleva la ayuda tan puntual tan exacta tan determinada es que pues a nosotros nos tiene anonados y mientras presidente por este gesto que nuevamente reidea junto con las temas políticas del gobierno venezolano para con el salvador el crecimiento de solidaridad y de latinoamericanidad que después bajo su gobierno se ha impulsado y que siempre es constante con la relación que ha tenido por favor con Venezuela pero que en estos momentos trágicos pues solidaridad nosotros nos sentimos pues todavía más allá del agradecimiento no gracias Carlos es una obligación para nosotros porque cuando decimos que somos bolivianos y que perdonamos por la intervención no creemos que damos una palabra sino que en estos momentos de dolor y de tragedia es lo que tenemos que hacer es una obligación para nosotros que es un rato de salud a un saludo al presidente yo no he podido hablar con él voy a seguir insistiendo con nuestro amigo presidente del Salvador con Flores con quien estuvimos allá platico Flores tú sabes estuvimos allá una noche y recorrimos las calles en San Salvador hicimos una serie de reuniones en el Parlamento y me dice tan impresionado de este pueblo hombre que están todo luchado y bueno que no queda sino eso primero pedir a Dios por la víctima pedir a Dios que no sea más grave más grave los daños pero listo estamos para apoyar hasta donde podamos yo aquí está ministro Agua también te va a llamar para darte yo quiero que tengas un teléfono directo con nosotros porque fíjate en el caso de los helicópteros si ustedes me dicen que los necesitan ya están listos para salir yo hubiera el comandante de la puerta de ella pero bueno no la puedo hablar con el presidente pero ahí están los helicópteros listos si hubiera que mandarlos ahorita mismo yo dole las instrucciones para que se hable como no señor presidente yo entonces fuera de aire tomo los los teléfonos directos y le puedo dar también un celular directo de la vicepresidencia que con el cual no hemos podido comunicar porque las administraciones terrestres por día de Alámbricas terrestres están muertas interrumpidas entonces hace falta nosotros teníamos aquí logramos concentrar más de 100 helicópteros incluso de empresas privadas que se presentaron voluntarias y con eso fue que pudimos salvar a centenares miles miles de personas en la tragedia del año pasado el primer día los primeros momentos ¿no? como no señor presidente pero a mi me gusta lo que yo necesito es que ustedes me digan que necesitan los helicópteros no quiero tampoco enviar equipos que a lo mejor no les hace falta que pudiera estorbar más bien allá en el manejo de la crisis pero si tú me dices oficialmente que tienes allá la aprobación yo mando los helicópteros inmediatamente como no señor presidente nos vamos a comunicar con casa presidencial allá para ver la posibilidad si es que la necesidad existe y pues yo estoy muy consciente de cómo fueron los esfuerzos acá durante la tragedia de Vargas yo estaba acá y bueno he estado acá durante la tragedia del Vich y recibí el mismo cariño y el mismo afecto del pueblo venezolano tan noble y tan sin interés y durante la tragedia de Vargas también estuvimos en el puente aéreo ahí en la Carlota claro yo y otros compañeros diplomáticos que nos ayudaron mucho ustedes en ese momento y pues señor presidente yo solamente lo quiero le quiero expresar nuevamente y reiterarle cuán profundamente agradecimos estamos todos en El Salvador nosotros acá como salvadoreños como miembros del gobierno la comunidad salvadoreña acá no pasa desapercibida su ayuda pronta y su ayuda extensa y me comunicaré con casa presidencial para informarle más y para pues hacerle saberlo de los helicópteros de acuerdo estaremos pendientes Carlos entonces muchas gracias a ti y bueno y pedimos por El Salvador y que viva El Salvador gracias señor presidente gracias Carlos nuestro saludo yo voy a atender al presidente Hatami que está al teléfono entonces dejo con ustedes a la vicepresidenta a los ministros para continuar porque este programa no se detiene adelante Adina ah que tal mira que tienes tú aquí resumen de los pacientes atendidos en Cuba ah que hay un resumen de todos los pacientes esto es importante porque nos informas tú la cantidad exacta la cantidad total general de pacientes salieron unos anoche ayer del mediodía despedí a unos en el aeropuerto salieron 47 pacientes bueno yo los voy a dejar regreso en unos minutos mientras hacemos el ajuste técnico con los micrófonos de la vicepresidenta vamos a hacerle unas informaciones que tenemos por acá ayer salió efectivamente hacia Cuba el tercer grupo de enfermos venezolanos 47 personas salieron ayer y es de destacar que por primera vez viaja con ellos una periodista para ser atendida en La Habana la carta de Juanita Hernández fue leída en el programa número 55 que hicimos de aló presidente en el estado Vargas el día 17 de diciembre la periodista Hernández padece de mal de Parkinson y efectivamente ayer salió con este grupo de 47 personas que fueron entonces a ser atendidas en Cuba con este grupo de venezolanos ahora sí la viceministra tenemos una llamada vamos a atender al señor a Cleveris Campos nos está llamando desde San Félix en el estado Bolívar Cleveris buenos días aló buenos días me estás en contacto con aló presidente ahora con la vicepresidenta feliz año a todos y ahora vamos a estar unos minutos con aló vicepresidenta a ver Cleveris Campos aló buenos días buenos días bueno bienvenida feliz año espero que este año sea un año mejor y superior que todos los años si Dios quiere gracias ok Cleveris cuál es su caso miren estoy hablando en nombre de mi mamá Julia Julia Antoima de un caso de Alcaza usted sabe que ella trabajó hasta el año 84 y salió enferma de Alcaza y entonces ella no le pagó nosotros queremos que le paguen la pensión o le paguen su enfermedad ¿cómo se llama su mamá señora Cleveris? Julia Antoima Julia Antoima ella trabajó en Alcaza ¿cuánto tiempo? ella trabajó 6 años y salió enferma de allí y entonces resulta que ella el presidente le mandó Alcaza al doctor Rangel y no hemos podido hablar todavía con Rangel ¿y qué es lo que están buscando ustedes exactamente la jubilación la pensión exacto que le paguen su enfermedad y que la pensionen pues porque ella se que ella salió enferma de allí y lo que le dieron para qué entonces fue 32 mil bolívares bueno vamos a comunicarnos con Aluminio del Caroní también para presentar el caso de la señora de la mamá de la señora Cleveris Campos sí Cleveris nosotros vamos a comunicarnos con el general Rangel que tú sabes que tiene pocos meses instalados es posible que no haya podido procesar esto pero reiteramos que nuevamente vamos a activar el mecanismo y te estaremos llamando esta misma semana para ver recuerda que también hay que estudiar digamos las condiciones a ver si le corresponde efectivamente la pensión si no de cualquier manera buscaremos otras formas para ayudarla así es el presidente le mandó el caso al doctor Rangel le hemos mandado dos FAC y no hemos recibido respuesta alguna sí pero vamos a procesarlo ahora vamos a ponernos en contacto directamente con el general Rangel y para tener una respuesta a la cual se la haremos llegar por la vía de la Secretaría de la Presidencia del país bueno si Dios quiere mire otra cosa mi esposo que habla con usted de algo muy importante que afecta a nuestra familia ajá diga ya momento aló sí ¿cómo se llama usted? Ransi Naén ajá díganos ¿cuál es lo que nos quiere decir? ¿qué nos quiere informar? no nos queremos informar sobre el señal nosotros tengo un pequeño negocio ajá una ferretería con dos empleados y estamos viviendo de eso durante años entonces nosotros estamos pagando en realidad todo al día entonces llegó el señal en un momento de eso y nos hizo una revisión todo salió perfecto simplemente los tres meses los tres meses que estaban no estaban en el libro porque mi hijo no estaba ahí ajá sí estaba un niño menor ahí ajá de 19 años bueno un muchacho porque nosotros estábamos en Caracas con la cuestión del corazón del otro hijo mío ¿no? ¿qué es lo que pasó? bueno lo que pasó fue de que está todo el día porque lo vieron todo ahí está todo y nos hicieron una multa ¿verdad? no nos asesoraron ni nada el muchacho le dice mire yo estoy aquí provisional yo no sé nada de nada aquí está el libro pero no sé nada de nada entonces como faltaron esos tres meses pero estaban ahí también las hojas diseñadas en perfecto estado del 97 hasta el 2000 perfectamente bien pero es decir usted tiene todas sus cuentas en orden en orden perfectamente y siempre nos salió una multa de dos millones y pico nosotros no tenemos con qué pagar eso es más nosotros utilizamos el abogado fue un señor que nos hizo eso así porque no teníamos con qué pagárselo bueno vamos a solicitarle al señal que revise nuevamente las cuentas que ustedes presentaron y cuando tengamos una respuesta nos vamos a comunicar con ustedes tenemos el teléfono es el mismo teléfono que nos dio la señora Cleveris Campos que es su esposa entonces bueno vamos nosotros nos dirigiremos al señal para que ellos vuelvan a hacer una revisión de los libros e inmediatamente que tengamos una respuesta nos comunicamos con ustedes bueno nosotros continuamos tenemos otra llamada no ahorita no bueno vamos a continuar vamos a saludar también desde la vicepresidencia al pueblo de Venezuela al pueblo de Cuba y a todos los que nos oyen seguimos tenemos por aquí el resumen de los pacientes venezolanos atendidos en Cuba hasta el 6 de enero del año 2001 han salido dos grupos ya con el de ayer son tres grupos el tercer grupo salió ayer que ya salió sí el 30-12 de diciembre salieron fueron 46 casos para un total incorporados al plan 8 para un total de 54 el 16 de diciembre el 16 de diciembre 50 casos incorporados al plan 2 para un total de 52 total que hemos atendido 96 casos incorporados al plan 100 para un total de 106 pacientes que se encuentran en diferentes instituciones de la república de Cuba que están siendo atendidos en diferentes hospitales algunos de esos hospitales los conocemos como el hospital de los hermanos Almejeira el hospital el hospital de Frampais sabemos que son excelentes además que reconocemos y conocemos y sabemos de la profundidad que ha tenido el gobierno cubano en cuanto a la salud bueno amigos como también el presidente ha estado en cuenta queremos rendirle al pueblo de Venezuela también cuenta del 10 de enero estuvimos en el estado de Yarakuy representando al presidente una invitación que nos hizo y nos hicieron diferentes grupos organizados del estado de Yarakuy así como el frente bolivariano de este estado fueron miles de personas que nos recibieron me tocó ir en representación del presidente miles de personas que nos recibieron estuvimos en Urechiche y bueno allí le entregaron al presidente le enviaron al presidente por vía de mi persona la espada del general Prudencio Vázquez un campesino que llegó a tener el grado de general luchador también luchó con el general Ezequiel Zamora el general de los hombres libres tuvimos poemas tuvimos discursos sobre todo el calor del pueblo del estado de Yarakuy y el compromiso de este pueblo con la revolución pacífica de Venezuela ese fue un mensaje que le enviaron al presidente de la república además de su invitación a que los visite pero fundamentalmente el compromiso de estas personas con este proceso de revolución este proceso de cambio que hemos venido implementando en el país tenemos llamada en espera vicepresidenta tenemos antes una comunicación que le llegó al presidente Chávez esta es una muchacha que envía la carta ella dice soy una muchacha venezolana joven bachiller con muchas ganas de trabajar por mi país pero desafortunadamente padezco de una enfermedad llamada artritis séptica de recién nacido la cual ha sido la causante de la destrucción de los núcleos de crecimiento proximales ocasionándome anquilosis bilateral de caderas a pesar de haber sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas durante mi infancia no he podido resolver el problema del todo requiere de urgencia con carácter de urgencia el reemplazo de las articulaciones de las caderas mediante la implantación de dos prótesis totales para las cuales está planificada su colocación en dos tiempos quirúrgicos separados por un lapso de tiempo menor a cuatro meses estas intervenciones se conocen médicamente con el nombre de artroplastia total de caderas y tiene un costo aproximado de ocho millones de bolívares en el hospital ortopédico infantil lugar al que ella acude desde niña por no poder disponer de los recursos ella hace la solicitud y presenta todos los informes anexos para poder ser intervenida quirúrgicamente e incorporarse al estudio y al trabajo la joven se llama Johanna Hidalgo Johanna Johanna Hidalgo le estamos entregando tu caso al secretario de la Secretaría de la Presidencia que está responsable de atender todas estas situaciones de salud estos son derechos que tiene el pueblo venezolano derechos que la revolución pacífica le está reivindicando a través del presidente Hugo Chávez Frías y de todo un equipo que trabaja conjuntamente con él en estos casos es un derecho que nunca antes había sido atendido al pueblo venezolano y por eso nos encontramos con tantos casos que se nos acercan buscando esa reivindicación es importante que el pueblo venezolano entienda que estos son derechos de ellos que no tienen que deber ningún favor es un derecho que tiene el pueblo venezolano a tener salud otra llamada vicepresidenta José Guerra llama desde Ciudad Ojeda en el Estado Zulia José Guerra buenos días le escucho a la vicepresidenta a ver José Guerra saludos muy buenas tardes que nos dice bueno recibe un saludo a todos ustedes señora vicepresidente y a todo su equipo gracias y especialmente al doctor Hugo Chávez Frías aló gracias gracias si te oímos te oímos José Guerra si dinos este mire yo estoy hablando de aquí de Ciudad Ojeda ajá específicamente del barrio Los Robles ajá este yo le quería plantear a ustedes nuestros problemas comunales que son bastante serios a ver dinos este aquí en Ciudad Ojeda bueno y específicamente el barrio Los Robles tiene un abandono pero o sea bastante digamos dramático ajá y es en cuanto a la a lo que principalmente sería la consolidación de los barrios nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido haciendo unas luchas para ver de que forma estos barrios se van a consolidar por ejemplo el caso de Los Robles que se encuentra adyacente a la carretera O tiene un problema que ese colector dejó de funcionar hace mucho tiempo y eso ha provocado el colapso de la de aguas negras hemos tenido un grave problema y entonces cuando nosotros le hemos pedido a los gobiernos locales o sea digamos municipales para que nos arregle nuestro problema de vialidades todo lo que se refiere a ceras y brocales ellos dicen que nada de eso se puede hacer porque hasta que no se coloquen los ramales de la red de coax pero en el momento de que nosotros no tengamos este ninguno de estos ninguno de estos tipos de trabajo principal que serían el colector de la carretera O no vamos a tener nunca esta consolidación este barrio por ejemplo Los Robles ha tenido un abandono pero desde hace mucho tiempo muchos años y aquí las carreteras son de tierra aquí se está manejando de alguna forma como que nunca por aquí ha pasado este progreso y es una y es un territorio donde se ha sacado bastante petróleo entonces yo le pediría a ustedes al gobierno Chávez que se acuerde de nosotros o sea en el sentido que queremos un mejoramiento o sea todo lo que es el aspecto social claro José mira nosotros lo tenemos presente a todos lo que pasa la problemática del país es muy seria a nivel de los municipios fundamentalmente estamos con una crisis general pero sin embargo con el corazón con todos ustedes de atenderlo estamos trabajando con el plan de sobremarcha para atender muchos de estos problemas que son inmediatos estamos tratando de dar respuestas puntuales en estos casos ahí están los diferentes organismos infraestructura etcétera trabajando en este sentido vamos a convocar prontamente el Consejo Federal de Gobierno y a través de ese Consejo Federal de Gobierno vamos a trabajar con proyectos que sean sustentables para darle respuesta a los amigos de todos estos municipios sin embargo estamos tomando nota del caso del barrio donde tú vives cuántas personas viven en ese barrio no sabes tienes la información unas 4 mil personas unas 4 mil personas bueno estamos tomando ahorita nota de esta situación para estudiarlo nosotros y darles respuesta nos vamos a comunicar con el Ministerio del Ambiente que ha venido desarrollando un plan de recuperación de las redes cloacales que este último año se incrementó en 100 aproximadamente 150 kilómetros de redes cloacales que es un elemento fundamental para el desarrollo humano porque en la medida en que haya agua servida se mejora el saneamiento ambiental y se reduce a un conjunto de enfermedades que son productos de la contaminación yo voy a comunicarme con el Ministerio del Ambiente seguramente estará dentro de los planes de desarrollo del Ministerio del Ambiente y de los organismos hídricos que están escritos a él dentro del plan de la sobremarcha te estaremos llamando y te estaremos informando sobre eso entonces tu caso lo que tú estás planteando ahorita lo va a atender el viceministro de la Secretaría de la Presidencia Elías Agua el ministro Elías Agua muy bien el ministro el ministro Elías Agua con mi vice el ministro Elías Agua correcto bien gracias José Guerra por esa llamada desde Ciudad Ojeda en el Estado de Zulio hoy con aló presidente número 58 vicepresidenta hay una correspondencia que nos ha llegado esta carta se la envía una madre la señora Petra María Sojo ella tiene un hijo de 32 años de nombre Luis Florian quien tiene graves problemas de alcoholismo y drogadicción y está muy enfermo le han dicho que en Cuba hay tratamientos exitosos para estos casos y le pide la posibilidad que se estudie la situación de su hijo para ver si se traslada a Cuba la señora Petra María le pide la oportunidad para que su hijo pueda reincorporarse nuevamente a la sociedad como un hombre completamente sano le anexo a los informes médicos que avalan este testimonio que le acabamos de referir vicepresidente eso es muy importante porque nos permite nuevamente informarle al pueblo de Venezuela cuál es el mecanismo para acceder al convenio integral de salud ustedes pueden acudir a las gobernaciones de estado a las guarniciones militares y enviar digamos la comunicación con el expediente anexo del paciente que quieren que sea tratado estos pacientes estos expedientes son analizados posteriormente por una junta médica de médicos cubanos y venezolanos que dictamina cuáles casos pueden ser tratados de acuerdo a la capacidad que tenga el sistema de salud cubano cuáles pueden ser tratados aquí en el sistema de salud público y cuáles aunque pueden ser tratados aquí pero en el sistema privado pues el gobierno no puede costear por la magnitud de esos gastos y esto es importante aclararlo porque dentro de estos los detractores de este convenio muchos dicen bueno pero que hay cosas que se pueden hacer si se pueden hacer pero se pueden hacer en las clínicas privadas altísimos costos que en Cuba digamos dentro del convenio integral no ocasionan ningún costo extraordinario para el gobierno de Venezuela y por eso los estamos trasladando a la ciudad de La Habana nos gustaría mucho que muchas de esas clínicas fueran solidarias y digamos hicieran una función social atendieran a las personas que no tuvieran dinero en un porcentaje mayor y no tendríamos que enviarlos a Cuba exactamente así es bueno señora Petra María el caso lo va a atender el ministro de la secretaría de la presidencia y si realmente hacemos un llamado también a la solidaridad de la medicina nacional una solidaridad con nuestro pueblo que también nosotros sería muy feliz que se incorporaran a atender casos a los cuales podemos dar respuesta desde nuestro país ministro le entrego tenemos una llamada en línea al 800 al 101 que es el 800 25601 llamada completamente gratuita desde cualquier rincón del país recordamos que estamos transmitiendo en directo por venezolana de televisión canal 8 y con 19 emisoras comerciales en todo el país además del circuito de RNB en sus cuatro frecuencias y radio Habana en Cuba junto con radio rebelde llama desde Katia Juan Ayala buenos días Juan la escucha la vicepresidenta ajá la escuchamos Juan ajá mire buenos días saludos saludos gracias ajá mire quería hacerle una preguntita también al ministro al ministro de educación a Navarro que si conoce esta frase que era del año 60 no hay revolución sin tecnología si sabe a que me quiero referir si amigo y estamos trabajando duramente en eso porque y por esa razón dictamos el decreto por ejemplo de uso de internet que es es fundamental bueno y estamos incorporados a eso creemos que la única manera de vencer la brecha en cultural tecnológica educativa que nos separa de los países llamados desarrollados la única manera de vencer esa brecha es justamente haciendo uso intensivo de las tecnologías por eso estamos tan dedicados por ejemplo a la creación de los centros telemáticos por parte del ministerio de ciencia y tecnología y a los centros de informática por parte del ministerio de educación cultura y deporte mire yo les decía eso porque ese era el antiguo lema o el antiguo tema de que impulsaba a las escuelas técnicas antiguas ajá si tiene algún rescate para las escuelas técnicas porque en realidad yo veo que lo que necesita el país es eso exactamente si mire tenemos un plan de rescate para las escuelas técnicas tenemos en este momento bueno ya viene cabino ya están llegando al país recursos para el rescate de 15 escuelas técnicas recursos cuando digo recursos en este caso equipamiento de laboratorios etcétera tractores maquinaria agrícola para escuelas técnicas agropecuarias computadoras para escuelas técnicas comerciales pero ese llegaba para 15 pero se ha extendido con el proyecto de Sobremarcha a 50 escuelas técnicas la idea nuestra es rescatar las escuelas técnicas la enseñanza en las escuelas técnicas la enseñanza en materia de educación para el trabajo de hecho es importante recordar que esto la enseñanza técnica como tal las escuelas técnicas fueron eliminadas por el gobierno del doctor Rafael Calderas en el año 69-70 cuando el allanamiento universitario cuando la eliminación de la escuela técnica lo chevoramos etcétera etcétera eso lo estamos recatando y relanzando completamente los recursos de Sobremarcha nos van a permitir como les decía repotenciar 50 escuelas técnicas a nivel nacional y en particular quiero citar la importancia que estamos dando al estudio a los estudios de gas petróleo y petroquímica que hemos implantado como plan de estudio en 6 escuelas técnicas a nivel nacional Yo estoy en una de esas escuelas la escuela en particular la escuela técnica José de San Martín y es una de las mejores escuelas y me gustaría mucho que por lo menos o sea que nos visitara y que se impulsara esta escuela porque en realidad es lo que se necesita hay otra cosa que quería también participar es en la cual nosotros tenemos formamos parte de una asociación civil y habemos 150 educadores entre nosotros habemos alrededor de o sea como 60 educadores y tenemos un terreno que nosotros compramos de 46 mil metros 46 mil metros cuadrados que está exactamente donde está el plan república están construyendo que es en Huyquén nosotros fuimos los que le facilitamos las cuestiones al señor Genatio de ese terreno que estaba enfrente del aeropuerto de Huyquén porque ellos llegaron primero a nosotros entonces nosotros les facilitamos la comunicación quién era el señor que estaba vendiendo los terrenos nos quitaron el proyecto y se lo llevaron para la planificación y todo eso pero después nos lo retiraron nos dejaron nos dejaron abandonados tenemos ese terreno allí y lo tenemos o sea nos dejaron a la deriva pues o sea nos abandonaron están construyendo la otra parte pero nosotros estamos poniéndole a la disposición del Estado que nos ayuden o sea nos ayuden en la parte de que nosotros no podemos pues la parte de infraestructura nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada sino que nos ayuden en esa parte de la parte de movimiento de tierra y eso y nosotros tenemos nuestra inicial y somos la mayoría somos educadores pero estamos desasistidos lo tenemos ya antes de la tragedia de Vargas nosotros venimos caminando con todo eso pero después con la tragedia se nos puso más inconveniente para todo esto quisiera que el CITES nosotros le ponemos a la disposición los 46.000 metros para fíjense ustedes son 46.000 metros para 150 familias pues la mayoría somos educadores en el caso particular mío yo también estoy allí y la mayoría somos educadores y muchos de esos educadores fueron son de la Guaira y hoy en día están este como se dice a muchos de ellos se les cayó su casa y eso y estamos muchos como se dice vulgarmente pelando pues bueno mire amigo Juan colega Juan Ayala primero tenemos su teléfono nos vamos a comunicar con usted pero yo quisiera comprometerlo además en otra cosa necesitamos ayuda de gente con docentes con experiencia en materia de educación técnica necesitamos su ayuda porque necesitamos un equipo constituir equipos de trabajo justamente para todos los planes de dotación de nuestras escuelas técnicas bueno lo vamos a llamar esta misma semana porque la viceministra de asuntos educativos está buscando gente como usted este con este coraje con este ánimo de trabajar los está buscando y los vamos a incorporar esta misma semana los vamos a llamar los vamos a llamar por teléfono para ambas cosas para ver el asunto este del terreno de los 46 mil metros en weekend pero también para incorporarlo para que ese esas ganas de trabajar esa disposición ese estado de ánimo lo volquemos también a este asunto de definición de los planes de estudio de la dotación que requieren los laboratorios de nuestra escuela técnica le agradecemos mucho la llamada amigo Juan no se olvide de la frase no hay revolución sin tecnología esa era nuestra frase y decía valor, vigor y nobleza mire no hay revolución sin educación y no hay revolución sin cultura revolucionaria esa frase la quise yo rescatar señor ministro y me dijeron en los gobiernos anteriores que esa frase era la palabra revolución era muy fea bueno pero nunca me dejaron ponerla porque yo quería poner en la parte frontal de la escuela ese mensaje y nunca me dejaron ponerlo porque anteriormente por eso que era la revolución sonaba como muy feo pero ya llegó la hora pues bueno esto es un gobierno revolucionario y me voy a ir con usted para poner allá en la puerta de la escuela técnica de San Martín vamos a poner juntos ese letrero muy bien gracias señor Ayala dígame si fíjese usted hoy más que nunca es puntual hablar del tema de la educación como una plataforma de primer orden para el sostén de la sociedad por eso es muy importante esa frase que usted nos dio además la constitución bolivariana nos da el mandato en diferentes artículos donde nos manda tener una educación integral cuyo epicentro sea la escuela mañana es 15 de enero ministro mañana es día del maestro del educador nuestra más grande felicitación a esos hombres y mujeres que sabemos que cumplen día a día y que están comprometidos con este proceso de cambio que están comprometidos con este proceso revolucionario y por eso queremos felicitar a los educadores en su vida es muy importante el papel del educador porque la educación es el evento fundamental de este el camarógrafo es el presidente le decimos al público que ya no es culpa nuestra sino culpa del camarógrafo como estemos saliendo es culpa del camarógrafo bueno ya el presidente se va a unir también a la felicitación a las felicitaciones a esa cantidad de hombres y mujeres que día a día cumplen con el sagrado deber de educar a nuestro pueblo de educar a nuestros niños por el bienestar de este país y por conseguir logros en el futuro significativos para nuestro país ponense mientras el presidente se ubica nuevamente en su sitio de transmisión lo envía el señor Lino Enrique Centeno envía una correspondencia con el currículo y se pone a la orden en el proceso revolucionario Centeno es experto en materia aeronáutica y según expone tiene conocimiento que el gobierno nacional estaría estudiando la posibilidad de crear una línea aérea de bandera venezolana le entregó la vicepresidenta entonces los documentos de Lino Enrique Centeno quien se pone a la orden en todo lo que es la materia aeronáutica bueno gracias amigo vamos a pasárselo al presidente de la república que ya se incorporó al programa lo presidente número 58 muchas gracias vicepresidenta Adina mira bueno primero saludos a todo el pueblo venezolano a todos ustedes de parte del presidente Mohamed Hatami el presidente de Irán estábamos conversando sobre la primero el nuevo siglo la situación en Irán saludo a todo el pueblo iraní y nuestro mayor deseo por su felicidad por su progreso y que siga el rumbo exitoso de la república islámica del Irán debemos estar allá en el mes de mayo en una gira que tenemos por aquellos países de nuevo para continuar fortaleciendo la OPEP y más acá de la OPEP las relaciones bilaterales entre la república islámica del Irán y la república bolivariana de Venezuela estábamos hablando sobre la OPEP sobre la próxima reunión el recorte petrolero no tiene vuelta atrás de que viene el recorte viene es decir el recorte no de los precios el recorte de la producción para recuperar los precios justos de nuestro petróleo que ya se empezaron a recuperar el presidente comenzaron a recuperarse sí pero tocaron los 20 dólares y un precio de un barril de petróleo recordemos que un barril de whisky vale 5 veces más que un barril de petróleo tomando el precio de unos 30 dólares aproximadamente precio justo para el barril saludos del presidente Jatami me ha dado mucho gusto saludarle también a nombre de nuestro pueblo mira ustedes leyeron esta esta un poema una poesía ¿ah? todo se ha leído todo bien ¿no lo leyeron? estamos esperando porque oye vale pero ustedes me dejan a mí lo sabroso ¿ah? mira esto sí está sabroso fíjate tú Francisco Río nos manda esta poesía pues una composición futuro y supervisión se llama quien no tiene cuentas claras y odia la supervisión no podrá ocultar a Dios lo que hay en su corazón cuando la arbitrariedad se convierte en la elección toda la escolaridad se llena de corrupción privatizar la ignorancia es destruir la nación si se le niega la infancia acceso a la educación que bueno que bueno un poeta mira como responde el pueblo responde el pueblo Francisco Ríos poeta de este pueblo y aquí hay otro poema a la Caracas a ti mi bella Caracas te traigo un canto de amor porque te queremos tanto cuna del libertador que bello el pueblo con sus poemas y su creación y esto que es proyecto educativo nacional por primera vez en años yo no sé si en siglos en décadas tenemos un proyecto educativo nacional y este proyecto fue hecho es producto de un proceso constituyente la constituyente educativa que comenzó a la par de la constituyente política fueron asambleas yo asistí a varias asistí a dos a dos reuniones nacionales pero fue que hicieron reuniones con juntas de vecinos con estudiantes maestros profesores especialistas etcétera y producto de esa constituyente educativa donde se oyó al mundo entero a todos los venezolanos que quisieron opinar y especialmente los muchachos que hay que oírlos sus quejas sus frustraciones sus esperanzas a los maestros que durante muchos años han estado sobreviviendo en una educación que estuvo olvidada que terminó siendo asaltada por mercaderes en buena medida bueno aquí está un proyecto educativo nacional este es un proyecto nacional igual que la constitución este no es un proyecto del gobierno es un proyecto de Hugo Chávez son proyectos que se han venido elaborando en un ambiente de una amplia discusión de una deliberación democrática y aquí está claro corresponde al gobierno y para eso estamos nosotros aquí oír recoger interconectar darle cohesión a esas ideas y presentarlos como un proyecto nacional para ser desarrollado por la nación por la república por las instituciones pero la educación no puede ser capricho de un pequeño grupo de mercaderes que la destrozaron en los últimos años la educación venezolana estará y cada día va a estar más a la altura de lo que requiere y necesita el pueblo venezolano especialmente los niños y los jóvenes para incorporarse de lleno a este siglo de oro de Venezuela ¿no es así ministro? así es presidente exactamente mañana es el día del maestro mañana es el día del maestro ya ustedes estaban comentándolo estábamos empezando a comentarlo ajá ¿qué tal? ¿qué hay mañana? bueno mañana están las celebraciones pero lo más importante presidente es que lo que usted mencionaba sobre un proyecto los docentes nuestros están participando de manera activa están cada vez más convencidos de la importancia que tiene la educación en un proceso en un proceso de cambio en un proceso revolucionario y allí allí no puede haber equivocación y no va a haber equivocación la participación cada vez es más es más genuina cada vez es más más espontánea de todos nuestros docentes más allá presidente de de la actitud que asumen lo que usted menciona los mercaderes de la educación que como hemos dicho en otras oportunidades mercaderes de la educación no solamente son los que están en las escuelas privadas son los que de alguna manera todos los que de alguna manera han tratado de obtener ventajas de tipo financiero comercial de posicionamiento este a través de la educación más allá la educación tiene que ser para eso para educar para prestar un servicio que va a recibir a tener impacto sobre la sociedad sobre todo la sociedad cuando hablamos del futuro estamos en la educación siempre en un proceso que es al mediano y a largo plazo y allí es donde se ven los resultados de la educación del proceso educativo allí decíamos estos mercaderes que se manifiestan entre otras formas a través por ejemplo de los gremialeros de los gremialeros de siempre hay gente que tenía 30 años de dirigentes gremiales 30 años presidente disfrutando en algunos casos hasta de 70 horas de licencia sindical 70 horas de licencia sindical o sea 70 horas que no trabajan 70 horas que violan el reglamento porque el reglamento dice que máximo son 54 horas y tenemos dirigentes gremiales hasta con 70 horas de licencia sindical esto es grave presidente y son esos los que están los que están pretendiendo oponerse a los cambios pretendiendo oponerse a los avances pretendiendo oponerse a un proyecto educativo que tiene que seguir siendo consultado lo estamos y este este pequeño folleto que usted ha recibido este lo estamos sacando justamente tiene algunos aspectos los aspectos propositivos y un análisis de la vinculación de ese proyecto educativo nacional con nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela que no la teníamos cuando en el año 99 discutíamos el proyecto educativo nacional y la constitución educativa esto nació justamente recuerdo usted presidente apenas un par de una semana después de la segunda reunión que hicimos allá en en río chico claro y recuerdo en río chico hicimos aquella reunión tremenda reunión donde se metió el pueblo ahí se metió el pueblo forzó la barra y se metió claro esto es muy importante dice aquí desde el ángulo de la primera demanda histórica que se le hace actualmente a la educación nuestra propuesta supera el estrecho marco de la escolarización y las posturas tradicionales sobre la enseñanza que la reduce a los aspectos instruccionales adiestramiento o capacitación en áreas fragmentadas del conocimiento en su lugar se asume la educación permanente que trasciende las paredes de la escuela y la vincula a la vida comunitaria y a los medios de comunicación como lo señala la constitución de la república bolivariana y revolucionaria de Venezuela en eso estamos yo creo que uno de verdad que pronto yo voy a mañana rendiré cuentas a la asamblea sobre la gestión del año 2000 pero el 2 de febrero se cumplirán los dos años del inicio del gobierno revolucionario repito no del inicio de la revolución la revolución comenzó hace años el inicio del gobierno revolucionario así que será ocasión esos días serán muy propicios para hacer un balance que ha pasado en dos años dos años apenas yo creo que una de las cosas que nos tiene que hacer sentir no satisfechos que hemos logrado la meta no, no el ministro bien lo ha dicho Héctor con mucha claridad estamos comenzando apenas pero uno de los logros que podemos levantar primeros logros con mucha modestia pero con mucha fe con mucha fuerza espiritual con mucha fuerza de que estamos viendo ya los primeros resultados es en la educación también en la salud que es prioridad el hombre el objetivo de esta revolución es el ser humano dignificar a todos los seres humanos de Venezuela en este caso y contribuir con la dignificación de los seres humanos del mundo hasta donde podamos ahí tenemos conciencia de nuestras limitaciones pero hacia adentro los venezolanos son lo más importante los millones de hombres de mujeres y de niños venezolanos son lo más importante para esta revolución es la meta el ser humano su dignificación como diría Bolívar hablando de los gobiernos un gobierno el más perfecto debe ser aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de seguridad social la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible en esa dirección vamos felicitaciones a todos los maestros venezolanos como ustedes saben mi padre y mi madre maestros de escuela aprendí desde niño yo era muy niño aún cuando estaba sentado en un pupitre porque me gustaba mucho cuando no había clases en la pequeña escuelita de los rastrojos donde mi padre era maestro de escuela yo me sentaba en un pupitre me gustaba mucho sentarme en un pupitre con un papel a rayar cosas entonces uno desde niño aprendió a estar en ese ámbito de lo que es una escuela los problemas o ir a mi papá a mi mamá con los problemas que a veces no había ni para una tiza que no había agua en la escuela que no llegaban los libros pero más allá de la escuela que la estamos dignificando con el concepto y la praxis de la escuela bolivariana escuela integral esto último es profundo revolucionario la educación es permanente de todos los este programa es parte de un proyecto educativo las cadenas de televisión que damos es parte del proyecto educativo la educación diaria el ejemplo porque aquí con el mal ejemplo desde las más altas instancias del poder se contribuyó mucho a la destrucción de la moral pública se contribuyó mucho bueno a la inserción de falsos valores que bastante daño le han hecho y le siguen haciendo a Venezuela porque esto no se logra de un día para otro pero es parte esencial de la revolución la educación y termino felicitando a los maestros especialmente a los maestros todos los maestros como parte esencial del sistema educativo y de la Venezuela en marcha en esta marcha victoriosa maestros y maestras a los maestros y a las maestras siempre es bueno que me lo recuerdes maestros y maestras felicitaciones a todos y a todas y les hago un llamado para que cada día estemos más dedicados a nuestra gran labor como maestros cuéntenme como uno de los maestros y que recordemos eso la educación va más allá del salón de clase más allá del pupitre es permanente y es diaria y más allá de los maestros ellos como núcleo esencial del proceso educativo pero más allá de los maestros está la sociedad la sociedad entera en un proceso educativo para marchar como decía Bolívar la nación o las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación pues vamos pues a paso de vencedores en la educación hacia la Venezuela de este siglo de oro que tenemos una llamada precisamente presidente de una maestra nos llaman de Caricua o la maestra Miriam de Núñez buenos días Miriam le escucho el presidente Chávez aló buenos días señor presidente cómo está buenos días maestra Miriam cómo está usted orgullosa muy orgullosa de que haya hablado en su programa o en nuestro programa del proyecto educativo nacional ah bueno Miriam y tú eres maestra de de Ramón Díaz Sánchez en Caricuao ah estás en Caricuao y tú eres caraqueña sí sí soy caraqueña soy caraqueña luchadora y trabajadora de la educación emocionada y muy contenta de sentirme y saberme educadora eh le estoy llamando porque eh yo tuve la gran oportunidad de participar en la constituyente educativa que es un poco como para ratificarlo ustedes ah cuál fue tu papel ahí Miriam en la constituyente educativa es muy importante que el pueblo oiga de tu propia voz una maestra la maestra Miriam de Núñez desde Caricuao su experiencia en la constituyente educativa adelante Miriam bueno mire presidente para el año 99 el ministerio de educación impulsa uno de sus proyectos que era la constituyente educativa ¿no? bueno mire esto por supuesto tenía una metodología esa metodología era invitarnos a la participación donde de alguna manera nosotros nos sentimos reindicados nosotros los sujetos autores del hecho educativo nos sentimos felices pues de poder por primera vez participar ¿ok? claro está que nosotros participamos y fue una participación bien importante y bien interesante debido que nosotros ¿aló? si te estamos oyendo te estamos oyendo Miriam ¿aló? si aló ¿aló? ¿aló? Miriam ¿aló? si te oímos Miriam ¿aló? ¿aló? te estamos oyendo Miriam bien le decía que bueno que nosotros tuvimos allí pues la oportunidad de participar que en esa metodología habían se propusieron unos unos temas ¿verdad? ¿como cuáles temas por ejemplo? como la sociedad que tenemos y la sociedad que queremos la escuela que tenemos la escuela que queremos ¿verdad? y por supuesto también habían unas preguntas que eran lo que no iban a direccionar o no iban a orientar el debate ¿verdad? que allí se iba a dar y es bien importante que sepan que ese debate se dio mire allí estaban maestros representantes estudiantes mire hasta el heladero que está en la puerta del liceo o del colegio tiene derecho a estar involucrado en el hecho educativo ¿ves? claro ¿y dónde hacían las reuniones a las que tú asististe? en las escuelas primero comenzamos en las escuelas después entonces desde el salón de clases pues en las escuelas hacíamos asambleas escolares hasta llegar a los encuentros regionales interrelacionales y bueno luego el encuentro nacional de la constituyente educativa que fue en Ipasmar ¿recuerdas? claro claro eso fue el encuentro de allá de Río Chico de Río Chico ¿verdad? ¿tú estabas ahí Miriam? sí por supuesto ¡ah! que reunión tan extraordinaria terminamos cantando ahí fue impresionante de verdad entonces yo por ejemplo no puedo aceptar que se diga que este es un proyecto que sale de un grupito de personas en el Ministerio de Educación esto es falso esto es algo que es el sentir del pueblo esto es nuestro esto no lo para nadie señor presidente porque esto es nuestro que se hace mucho tiempo estamos pidiendo a gritos que haya un cambio significativo en la educación y ha llegado el momento ha llegado el ya ya estamos aquí juntos todos muy juntos eso sí para que no se nos cuelen las alimañas ¿verdad? juntos vamos a llegar lejos bueno Miriam que Dios te oiga y yo me aquí estamos todos muy emocionados está Dina Dina te quiere saludar también claro Miriam te saludo y te felicito por ese compromiso que a través de tus palabras nos hace llegar si es así todos debemos incorporarnos tú Miriam debe ser un bastión fundamental en tu área de que se incorporen los maestros así como tú dices hasta el señor que vende en la puerta a los niños él debe estar incorporado porque son nuestros niños los que atendemos y son a nuestros niños los que debemos dar toda una atención fundamental porque eso es el futuro de nuestro país gracias Miriam un gran saludo y fíjate gracias a Dina mira Miriam tú quieres responderle algo a la vicepresidenta seguro bueno mira yo quiero decirle a ella que yo la conozco desde muy cerca la he visto lo luchadora que es que la felicito de verdad por estar donde está y sé que de donde está va a ser muchísimo y bueno desde el Corte Distrito Federal le damos las gracias por todo en una oportunidad ella nos ayudó y colaboró con nosotros desde los encuentros educadores ella ha sido siempre una mujer muy pendiente de la educación muy pendiente gracias Miriam y el compromiso se crece cada segundo que pasa es mayor este compromiso si señor y ya cuando estamos aquí mira ya sabemos que para adelante que vamos estamos dispuestos a todo a todo con tal de defender esto tan bello y maravilloso que es este proceso impresionante que se está dando en Venezuela y que todo el mundo está aquí muy atento a nosotros a lo que estamos haciendo porque de verdad que es muy relevante lo que está sucediendo en Venezuela claro fíjate que es un proyecto con rostro de mujer venezolana de hombre venezolano de niña venezolana de niño venezolano con rostro indígena con rostro de todo este pueblo es lindo lo que tú dices así es lindo lo que ustedes dicen estas mujeres Miriam y Adina poetizas poetas poetizas de todo esto mira Miriam de verdad que el pueblo te ha oído te hemos oído con mucha emoción compartimos tu emoción porque todos estamos muy emocionados cargamos la emoción a flor de piel y basta que nos la toquen para que ella aflore como si como eso como una flor llena de amor ahora fíjate lo que tú decías Miriam yo quiero subrayarlo porque comenzábamos diciéndolo en este programa y siempre hay que repetirlo la inmensa mayoría este proceso nos pertenece no es de Chávez ni es de la presidencia de la república ni es del gobierno es un proceso del pueblo es un proceso para que sea revolucionario tiene que ser del pueblo como ahora el pueblo venezolano tiene que estar alerta tiene que estar atento porque en la medida en que el proceso avanza en la medida en que el proceso se va profundizando los adversarios del proceso también seguirán profundizando sus acciones sus ataques y sus conspiraciones dentro del país y fuera del país como valientemente Adina vino a denunciarlo en verdad aquí yo lo denuncio y tenemos todo un trabajo por supuesto de seguimiento a los procesos conspirativos que no están en la fuerza armada pierde el tiempo el que ande tratando de solidaridad no si los militares son parte de este proceso yo soy uno de ellos además yo soy uno de esos militares inmensa mayoría de soldados dispuestos a dar la vida por este proceso no es solamente la garganta o andar no, no, no ni las noches sin dormir o los domingos trabajando no, no eso es lo de menos es la vida la que está jugada en este proceso y no lo estamos diciendo es que lo hemos demostrado así como tú lo dices Miriam dispuesta a todo porque no se trata de nosotros se trata de nuestro futuro y cuando uno habla de futuro eso tiene cara eso tiene rostro los niños que andan por todas partes por allí esa cara de mujer esas caras de niña esas caras de indígenas esos muchachitos que uno consigue en la calle esos muchachitos que ahora están yendo a la escuela un millón ustedes saben lo que es un millón de niños Héctor que rescatamos bueno de la ignorancia no tenían esperanza no tenían no había escuela para ellos las puertas de las escuelas estaban cerradas para ellos un millón imagínense una marcha de un millón de muchachitos imagínense ustedes un millón de niños que están ahora en la escuela porque no tienen que pagar y además estamos y yo y yo estoy comprometido así se lo he dicho a Héctor en privado y lo digo en público en seguir incrementando el presupuesto para la educación para las escuelas bolivarianas donde podamos ahí va que si la sobremarcha uno pero viene una sobremarcha dos eso espero presidente viene una sobremarcha dos es como meter la primera y después meter la segunda y por eso lo de la defensa de los precios del petróleo y por eso lo del plan del CENIAT fíjate tú esto me reuní con Trinomar sí desde días antenoche el superintendente nacional tributario que está haciendo un trabajo gigantesco anoche lo llamé a la una de la mañana y me dijo aquí estoy trabajando con la ley a esa hora bueno eso somos los soldados de este proceso bueno Adina tú estabas conmigo hace unos días cuando llegó Trino allá a la casona recuerda que tenemos una rueda de trabajo una mesa de trabajo Héctor Elía miren nosotros incluso yo voy a pedir voy a pedir la asesoría legal a la procuraduría pero me me provoca publicar esas listas provoca provoca publicar para que el pueblo sepa mira hay una empresa de televisión no la voy a nombrar por ahora no la voy a nombrar por ahora una empresa de televisión de las que más suenan y de las que más se lo molecha el gobierno no no la voy a nombrar por ahora impuestos sobre la renta pagados menos de mil bolívares ¿cómo vamos? ¿sí? claro que estamos chequeando porque ahí tenemos no es un error pero yo le dije a Trino mira esto puede ser un error me dijo bueno estamos comenzando a chequear bueno empresas mil bolívares empresas que uno sabe que son pujantes y que están en manos de gente de mucho dinero que pagan al año impuestos 500 mil bolívares 500 mil bolívares al año de impuestos bueno aquí no se nos va a escapar ni un centavo y eso es lo que la oligarquía bueno no le va a perdonar nunca a nuestro gobierno pero no les pedimos perdón no necesitamos su perdón señores oligarcas no necesitamos su perdón ni el permiso no nos hace falta no, ni el permiso tampoco tienen que pagar impuestos camarita hasta el último centavo camarita porque mire delito fiscal el que no paga impuestos y la ley que estamos preparando es una espada así le dije al superintendente prepárenme una ley que sea una espada de Damocles contra los evasores de impuestos el que más tiene más paga esa es una norma fundamental del capitalismo estamos hablando del capitalismo que no se trata de un socialismo ni un comunismo aquí respetamos la propiedad privada ah, pero los que tienen propiedad privada tienen que cumplir con la sociedad aquí quieren hacerse ricos tener propiedades de todo tipo empresas medios de comunicación líneas aéreas etcétera y entonces no pagan impuestos la evasión fiscal quiero que el pueblo lo sepa los grandes contribuyentes han venido evadiendo y tienen una deuda con el país bueno, que vamos a ver cómo se la cómo van a pagar caballeros y damas pero esa deuda tenemos que cobrarla estamos calculando por supuesto como siempre ustedes saben camaritas que esta revolución es como lo decía el profesor y filósofo Ocando Llamarte es una revolución subgénerico respeta las leyes es verdad sí, claro es verdad es una revolución subgénerico respeta las leyes establecidas anteriormente las respetamos y ahora las que salieron por voluntad del pueblo y están naciendo pues también las respetamos y las respetaremos y estaremos atentos a que se respeten y ahí están las instituciones dispuestas a hacerlas respetar y todos nosotros dispuestos a que se respeten y a dar el ejemplo respetándolas nosotros no vamos a ni a atropellar a nadie no, no, no las leyes aquí está es ley claro la oligarquía esta constitución y ve que es delito el evadir el impuesto se asusta ah, porque el que la debe la teme y como la oligarquía venezolana los que durante años se adueñaron de las riquezas del pueblo utilizando gobiernos títeres entonces deben ¿dónde está? el artículo 3 camaritas escúchenme camaritas oligarcas escúchenme artículo 317 mire es que hay hay empresarios algunos no todos no todos pero parece ser que la gente que más tiene dinero quiere no sé parece que Cristo decía que el dinero es como obra del diablo mientras la gente más tiene más quiere tener y más acapara y más acapara y esto es mío y esto es mío y esto también es mío y dame acá esto sí, verdad parece que se destapa el el diablismo voy a utilizar esa palabra el diablismo pues y el poder y entonces el alma el diablismo de la acumulación sí, la acumulación ¿verdad? por tener tener por tener por aparentar y no le importa el que se muera de hambre ni los niños de la calle no, no, nada de eso con excepciones confirma la regla ahora bueno, resulta que los impuestos la evasión de impuestos decía yo de los sectores más pudientes del país superan la evasión de impuestos en Venezuela supera el ingreso petrolero ¿cuánto? por eso es que ese es un delito porque si usted amigo mío venezolano como se llame o venezolana tiene una empresa exitosa y se gana al año mil millones de bolívares ¿cómo va a estar pagando 500 mil bolívares de impuestos? y un delito de lesa patria presidente porque atenta contra las posibilidades que tenemos para invertir por ejemplo en educación por ejemplo ¿pero cuánto no hace falta dinero recursos para la educación para la salud para la microempresa porque esa es la idea tú que eres economista Dina y economista no neoliberal ¿verdad? economista revolucionaria nada sape gato economista con sensibilidad social eso paso y gano cuando me dicen neoliberalismo claro sape gato neoliberalismo fíjate tú sencillamente es una norma básica del capitalismo bueno la propiedad privada se acepta está bien y la protegemos las leyes la protegen pero eso tiene un sentido social usted si gana mucho dinero tiene que pagar los impuestos para que el estado la administración los administre valga la expresión redundante para redistribuir el ingreso entonces esos impuestos hay que orientarlos hacia la inversión social para favorecer a los a los que no tienen la suerte de contar con una empresa grande o mediana y de tener grandes ganancias bueno tantos venezolanos pobres por eso eso es un delito es un delito y ahora la ley viene más fuerte evadir impuestos y presidente el libertador tiene una frase no recuerdo exactamente donde ubicar la frase pero una frase que decía el que no paga impuestos no es un ciudadano es así porque no tiene el sentido de lo que es la ciudadanía de la participación de la participación del colectivo y de la corresponsabilidad que está establecida en la constitución correcto así que yo hago un llamado a todos hago un llamado que se acabe la evasión de impuestos de todos modos en el CENIAT ahora si tenemos un equipo implacable lo que Trino ha estado haciendo es extraordinario porque además ¿cuántos años tiene Trino? así decía dando clases de políticas fiscales como 30 años como 30 años ah pero a propósito presidente Trino recordemos que en primer lugar es maestro de escuela sí Trino y por tanto lo felicitamos también por el día maestro de escuela profesor universitario es rector de la universidad central de Venezuela y experto en políticas fiscales y ahora está él me lo dijo presidente bueno llegó la ocasión de mi vida es decir yo toda la vida estudiando esto hablando con los muchachos criticando ahora vamos a hacer realidad bueno todo lo que hemos estado analizando y planificando y pensando y lo está demostrando ya hay unos primeros resultados en apenas un mes que tiene ahí un mes y medio haciendo diagnóstico pero me ha mostrado una lista bueno es horrorosa la evasión fiscal nombres y apellidos de los evasores y las empresas que evaden incluso y tomarme un café con ellos y hablar del país es que no me importa que van a las escuelas niños hijos de de oligarcas o de gente que tiene mucho dinero que han terminado peleando en su casa porque claro ellos van viendo van oyendo van percibiendo una realidad de sus amigos de su parque donde van entonces no entienden porque como decía Miriam la maestra Miriam ¿no? es un proceso del país eso se está regando por todas partes y que niño que joven puede creerle a un padre o a una madre o a un familiar o a alguien que le diga no que Venezuela está en una tiranía dirán ellos pero mi papá está loco así me dijo un joven hace poco un joven un joven que estuvo por allá amigo de mi hijo que tenían una reunión y yo hablé con ellos y bueno es joven de una familia pues adinerada y entonces él me decía bueno yo no entiendo a mi papá mi papá despotrica de usted despotrica y dice que esto es una tiranía pero yo que estoy leyendo y veo yo digo papá pero yo no entiendo tú me estás hablando de una tiranía y ¿dónde está la tiranía? pues muchacho de 18 años ya universitario que va a la escuela va a la universidad etc entonces yo sigo haciendo ese llamado que ya hizo la vicepresidenta con toda su buena fe a la integración de todo el país con las diferencias que tengamos pero con buena fe porque se trata no de Chávez ni del gobierno se trata del país pero fíjense ustedes no crean camaritas que se me van a escapar el artículo 317 no podrán cobrarse impuestos no crean que es hasta ahí se alegraron algunos no podrán cobrarse impuestos tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley todo está en la ley ni concederse exenciones o rebajas ni otra forma de incentivos fiscales sino en los casos previstos por las leyes ningún tributo puede tener efecto confiscatorio no podrán comenzamos reconociendo los derechos por delante poniendo las normas bien claras no podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales la evasión fiscal oigan esto la evasión fiscal sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley podrá ser castigada penalmente es decir usted evasor el que evada impuestos puede ir a la cárcel además de otras sanciones administrativas unas multas pero grandes no esas multas de 100 bolívares no camarita unas señoras multas para que aprendan a respetar y a pagar hasta el último centavo de los impuestos que tengan que pagar porque eso es parte bueno de la necesidad del país de fortalecer el fisco nacional de bajar la vulnerabilidad del fisco de la dependencia del precio del petróleo de darle fortaleza a las finanzas públicas que estamos reestructurando que estamos reorientando especialmente hacia los más necesitados y tal como se hace presidente en los países en todos los países del mundo especialmente los grandes países capitalistas pero claro si ahorita ayer estaba yo leyendo algunas ideas que han estado confrontando entre el presidente Clinton y el presidente Bush que asumen estos próximos días y tienen un debate precisamente por los impuestos precisamente por los impuestos uno dice que no se pueden bajar otros que hay que bajarlo bueno es un debate pero es decir en todos esos países bueno vaya usted a los Estados Unidos y no pague impuestos para que vea va a terminar en prisión en la cárcel como terminó aquel mafioso ¿cómo se llamaba? Al Capone Al Capone Al Capone hizo de todo bueno dicen que mató gente era dueño de la mafia etcétera pero terminó preso porque no pagó impuestos ahí sí no lo perdonaron no lo perdonaron págale al fisco hay una cosa presidente que usted está señalando que es muy importante que es en relación a la recaudación fiscal y el uso transparente de esos recursos cuando usted dice que tenemos en el señal un equipo que es un equipo transparente un equipo comprometido también eso es importante que lo sepa el pueblo de Venezuela el uso transparente para la redistribución de esos recursos a través de los diferentes proyectos que bueno se discutirán en consejo de ministros y que se dirigerán esos recursos para esos proyectos eso es muy importante también señalarlo porque recuerden que anteriormente además de que no pagaban impuestos nosotros los asalariados que éramos los que pagábamos entonces iban a cuentas particulares de muchos de estos personajes la cristalinidad en el uso de los impuestos y además orientados hacia la inversión social a ver una llamada nos llaman desde el estado de Aragua específicamente estamos terminando ya desde Caña de Azúcar Telmo Aguilera Telmo buenos días le escucho el presidente Chávez buenas tardes si buenos días presidente hola Telmo buenos días hermanos buenos días saludos saludo para viceministro al ministro de educación al ministro Elía y al amigo locutor que se encuentra allí presidente estoy llamando a su programa porque es que como comunidad educativa padre y representante no puedo quedarme pasivo ante estos cuestionamientos que se le han venido haciendo al proyecto educativo nacional por sectores opuestos al proceso educativo que se está viviendo en Venezuela ahora bien amigo presidente mira Telmo óyeme una cosa hermano tú estás en Caña de Azúcar en Caña de Azúcar en esa queridísima Maracay donde usted ha estado bastante claro mucho mucho en Caña de Azúcar mira y tú eres por supuesto padre de familia sí sí no eres maestro pero estás en una en una comunidad educativa comunidad educativa sí sí ¿cuántos hijos tienes tú en la escuela? tengo cuatro bueno ya están dos graduados pero tengo dos todavía uno en diversificado y uno en primaria de acuerdo además además también sabemos como padres que como dijo aquel poeta el que tiene un hijo tiene a todos los hijos así es presidente por eso estamos comprometidos con este proceso educativo que se está viviendo en Venezuela y este en mis ratos libres estamos integrados a ese gran equipo que tiene la zona educativa en profundizar y discutir al proyecto educativo nacional pero bien quería decirle algo también presidente es que y a la vicepresidente a ministro de educación a Elías mire que las comunidades educativas del estado de Aragua ningún vividor de la educación no va a confundir presidente estamos claro en la legitimidad del proyecto educativo nacional porque es el producto de la participación y propuesta de todo un colectivo que generó la constituyente educativa que en el caso del estado de Aragua en los 18 municipios que componen su geografía se llevaron la constituyente educativa desde las escuelas a lo municipal a Estadar y después fuimos del 2 al 5 a Ipasmar también a discutir y a profundizar este la propuesta hecha por toda esta cantidad de gente padres representantes educadores supervisores directores ¿me entienden? entonces fuimos también a Ipasmar a discutir a profundizar esto para que hoy tengamos la claridad y la convicción de decir que el proyecto educativo nacional es venezolano es legítimo y es de nosotros y todo bueno gracias Telmo gracias Telmo por esa claridad con la que tú recoges de las calles del pueblo esa idea en verdad eso es así como Telmo lo está diciendo y bien bueno y bien claro mira Telmo tú tienes razón ustedes están claros el pueblo está claro ningún ¿cómo fue que tú dijiste? ningún ningún vividor de la educación ningún vividor de la educación no va a confundir ningún vividor tienen mucho dinero la mayoría de ellos sacan remitidos tienen sindicaleros etcétera consiguen apoyo además de algunos medios de comunicación y de algunos otros sectores del país como Fede Cámara que salió por ahí dando unas declaraciones pero bueno allá ellos nosotros no nos importa para nada oímos sus opiniones pero sabemos que vienen desviadas que están contaminadas ahora Bolívar lo decía clarito hermano creo más en los consejos del pueblo que en los consejos de los sabios yo con el pueblo de Venezuela voy a donde haya que ir a donde el pueblo diga por ahí es el camino y son ustedes los venezolanos los que han venido señalando el camino desde hace mucho tiempo atrás allá los que no fueron capaces de ver las señales del pueblo allá los que no fueron capaces de analizar y de entender el clamor y ese señalamiento histórico la direccionalidad histórica la da el pueblo yo siempre lo he dicho son ustedes los dueños y son los sabios de este proceso telmo como está tu esposa como está se cayó la llamada de telmo bueno estamos terminando saludos telmo gracias por tu llamada de afecto y de apoyo y de compromiso sobre todo de compromiso con la revolución bolivariana que está entrando al siglo XXI con una fuerza increíble con una fuerza esplendorosa gigantesca a paso de vencedores como fue que tu dijiste con la Diana Carabobo con la Diana Carabobo con la Diana Carabobo en la academia militar inventamos un un compañero nuestro inventó una canción la compuso pero con la música de la Diana Carabobo en esos juegos interinstitutos ya llegó la academia la campeona de los juegos seguro que este año le volvemos a ganar ya llegó el Magallanes el campeón de los juegos oye el Caracas el Caracas oye descansa el paso ayer ganó Magallanes pero Magallanes fíjate que fíjate tú Omar Dal con la camiseta del Magallanes tremendo pichero en el sur 10 ponches esta nueva temporada la vicepresidencia lo va a impulsar al Caracas porque ahora cambiaron de dueño ahora compraron al Caracas lo vendieron y lo compraron ahora tienen nuevos dueños ojalá que les vaya mejor yo siempre les deseo mucha suerte al Caracas y en verdad una final sin el Caracas le falta algo pero no importa el Magallanes ganó ayer otra vez y ahora estamos solos en el segundo cazando al primero somos cazadores de los Magallanes bueno ya llegó el Magallanes la cosa no era el Magallanes era la Diana Carabó mira por aquí nos llegó una correspondencia el señor a mí no me toca leer esto pero aquí vamos a citarlo a leerlo antes de despedir el programa eso lo pasábamos presidente que usted estaba haciendo la llamada la de Lino Enrique Centeno si él se puso la orden en el aspecto aeronáutico él está la orden para estrenar a todas las personas que estén aquí está gracias Centeno Luis Enrique Centeno es impresionante verdad Líaz tú que te la pasas ahí con los muchachos con mis edecanes mis ayudantes la casa militar y la casa civil este trabajando juntos todos como nada un solo equipo yo tengo una casa cívico militar una casa cívico militar esos muchachos ya me regalaron unas botas militares me quieren militarizar ponte a caminar bastante porque si no te va a salir ampolla el otro día salió no que voy a caminar con unas botas militares andaba son duras esas botas hay que ablandarlas un poquito mira entonces es impresionante como nos llegan informes proyectos más que todo y gente ofreciéndose a colaborar sin pedir nada mira así como mucha gente acude a nosotros por supuesto por necesidad solicitando apoyo ayuda ahí está yo me acabo de asomar ahí a la plaza bicentenario doy un saludo a toda la gente que está en la plaza bicentenario todos los domingos allá hay un equipo del FUD del ministerio de secretaría de los ministerios de infraestructura atendiendo esta mañana llegaron aquí a las 5 de la mañana un agente de San Juan de los Morros porque se le dieron unas viviendas pero de las anteriores de cuarta república y están deterioradas bueno los vamos a reubicar los vamos a reubicar aquí se atiende a todo el mundo y eso es una cosa que antes no ocurría y es que anteriormente a Miraflores la rodeaban con tanques y con concertinas de alambre de púas yo lo vi lo vimos no, no se podía pasar bloqueaban todo esto ahora la gente llega aquí de madrugada aquí duermen aquí comen aquí se les atiende desde aquí se llama al ministerio responsable vienen a atenderlos y se busca solución es una dictadura presidente ¿cuál? sí, es una dictadura por eso es que el pueblo se ríe de los locos porque los que andan diciendo que esta es una tiranía que hay arbitrariedad que no sé qué más etcétera tienen que estar locos el pueblo tiene que estar locos es verdad son locos porque una tiranía ¿dónde? ¿cuál tiranía? tiranía la que había aquí antes hasta el 2 de febrero que le echaban bueno, todo lo que es la política de Betancur dispare primero y averigua después esa fue la consigna del régimen de Betancur algunos lo siguen haciendo de los medios muchas veces disparan primero y después averiguan a ver si es verdad es la misma y siguen aplicándole la política de Betancur y primero dicen y difaman injurian y después averiguan a ver si es verdad que falta de ética ¿no? y que falta de ética pues de sentido de respeto hay una llamada me dicen del general Francisco Rangel Gómez quiere dar respuesta al señor que llamó sobre un caso de un enfermo ocupacional ah, mientras yo estaba hablando con Jatami a ver que nos dice Rangel ah, buenos días señor presidente buenos días Rangel buenas tardes ¿cómo estás? ¿dónde estás ahorita? bueno, aquí estamos trabajando en Puerto Ordaz señor presidente Puerto Ordaz trabajando día y noche sábado y domingo sin descanso ¿cómo estás hermano? ¿cómo está tu esposa? ¿tus hijos? ¿cómo está la CBG? bueno, muy bien gracias a Dios tienes un nuevo hijo el nuevo hijo en la CBG sí señor mire, bueno primero que nada pues un saludo pues muy respetuoso a todo ese equipo que nos acompaña en este momento y estamos preocupados por una llamada de una señora en relación a un caso de un enfermo ocupacional yo no quiero en este momento dar una respuesta de ese caso en específico pero sí para informarle que usted pueda informar al país que nosotros estamos nombrando en este momento una comisión porque el problema es que no es uno son 700 enfermos ocupacionales y estamos nombrando una comisión para buscar una salida integral y completa al problema y definitiva pues entonces ya el día de mañana comienza a trabajar esta comisión que ya la nombré y yo creo que muy pronto les tendremos una respuesta a los enfermos ocupacionales y saldremos total y absolutamente de ese problema que hay bueno, gracias Rangel yo estoy seguro que así como tú has venido solucionando con tus equipos una serie de problemas que había allí acumulados estoy seguro que esto también lo van a solucionar porque es un derecho de los trabajadores claro que ahí hay que la ministra del trabajo nos hacía una reflexión hace unos días y mire que la ministra del trabajo es una revolucionaria bueno, completa no tiene límite y ella me decía que se reunió con un grupo de enfermos ocupacionales y hay que comenzar a decirle a los enfermos ocupacionales algunos hay que clasificarlos ¿no? porque hay casos de casos hay algunos que están inhabilitados para trabajo algunos pero hay otros que pueden trabajar en otras áreas entonces hay que hay que hacer buscar un abanico de soluciones en función de los grupos de casos que tengamos ¿no? de cada caso porque un hombre que bueno sufrió una lesión en un trabajo y tiene 35 años caramba puede trabajar a lo mejor en otra área lo que hay que prepararlo ayudarlo para que siga siendo digno es decir que siga siendo útil yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer Rangel gracias por tu llamada hermano bueno hasta luego señor presidente un abrazo bueno saludo a toda la gente de Guayana y el 15 de febrero estaremos por allá vamos a conmemorar a todo trapo con el gobernador Rojas Suárez contigo y con todo el pueblo de Guayana del estado Bolívar el 15 de febrero pues el día del mensaje al congreso de Angostura y ese día vamos a inaugurar por allá otras cosas ¿cómo está lo del puente sobre los linocos? bueno estamos esperando la respuesta lamentablemente no pudimos tener la entrevista con el ministro del comercio en Brasil pues él anda de gira con el presidente Cardoso pero ya el domingo que viene pues salimos para allá a finiquitar estos detalles pero prácticamente según me informó también el ministro de finanzas José Rojas ya esto está a punto de firmarse el convenio con los primeros 36 millones de dólares para el arranque del puente de acuerdo bueno así que pronto comenzaremos esa obra el segundo puente sobre el Orinoco y además te adelanto mis felicitaciones y a todo el equipo de la CBG los trabajadores porque la CBG ha comenzado pues a a remontar la cuesta y será una gran corporación estoy seguro en poco tiempo gracias Rangel gracias bueno también antes de despedirnos quiero agradecer un obsequio que me trajo la vicepresidenta y me la entregó de sus propias manos una espada me mandaron una espada chico que significará eso es como una mira me dijo una señora una señora tendrá como 70 años donde fue como que fue en San Carlos yo sentí que me agarraron duro por un brazo y me volteo entre el torbellino de gente de pueblo que siempre anda allí y ella me dijo con una voz muy firme mirándome a los ojos mira Chávez no le hagas caso a esto y a lo otro que se yo que nosotros te pusimos ahí para que gobiernes llamarse jefe para no ser el colmo de la miseria bueno mensajes del pueblo mensajes del pueblo que el pueblo da mensaje a todos los días y a toda hora allá el que no pueda o no quiera captarlo yo trato siempre de captarlos y esos mensajes dan mucha fuerza además bueno me mandaron una espada afilada por los dos lados me las entregó la vicepresidenta hace tres días cuatro días es que a mí me habían invitado me invitaron para Yaracuy me invitaron los campesinos de Yaracuy a conmemorar el 10 de enero que es un día fue un día trágico en verdad el día que una bala asesina traicionera mató a Ezequiel Zamora como adoraba el pueblo Zamora bueno le decían de muchas maneras a Zamora le decían el cabo Zamora la tropa le decía el cabo ¿por qué? porque el cabo Zamora el cabo Zamora andaba siempre con los soldados con la tropa espérate un momentico nos está llamando Carlos Genatio desde el corazón del Amazonas desde la Esmeralda ¿será? imagínate tú a ver Carlos presidente aquí estamos en el Amazonas en la Esmeralda ¡epa Chamo! ¿y cómo te va? aquí estamos ¿qué haces por ahí? bueno usted sabe que estamos revisando un poco algunos centros de investigación en la parte de biodiversidad en el Amazonas porque ha habido muchos problemas con esto pero esto es una prioridad importantísima para el país para conocer nuestra variedad nuestra biodiversidad y inclusive hacer los desarrollos que necesitamos en este momento estamos visitando el centro Humboldt el centro amazónico de investigaciones ambientales Alejandro Humboldt el cual está en el corazón del Amazonas como te digo y estamos revisando cerca están cerca de la Esmeralda sí estamos en la Esmeralda en el Alto Orinoco amigos de Venezuela busquen el mapa vean el Amazonas y busquen un punto céntrico más o menos céntrico en lo que es el estado Amazonas y por ahí verán el río Orinoco en sus nacientes el Alto Orinoco estamos en la zona cerca de la zona cerca de la zona donde nace el brazo Caciquiare que es la división del río Orinoco que permite comunicarse con el río Negro y comunicarse con la cuenca de todo el río Amazonas en el Brasil correcto ahí estuvimos nosotros el año pasado con las comunidades indígenas el plan Bolívar 2000 Caciquiare 2000 mira Carlos y qué tal y cómo están nuestros hermanos los indígenas están por ahí cerca de ti tengo poquita gente aquí porque estoy precisamente ahorita en el primero que en el centro de investigaciones pero ahora me voy a desplazar a la zona donde está el colegio de los salesianos hay 250 muchachos de los cuales hay 150 internos y bueno aquí es un centro que está creciendo presidente y sobre todo el impacto de la ruta social ha sido muy importante cómo es eso de la ruta social cuéntanos para recordarlo bueno usted sabe que aquí tengo el coronel Flores que es la persona que está encargada de hacer estas cosas de la Guardia Nacional y el coronel me está informando cómo toda la ruta social que usted había decretado hace poco más de un año está rindiendo frutos muy positivos en lo que corresponde mira, mira Carlos y por qué no nos pones al coronel Flores ahí ahí te lo pongo ajá, pónmelo ahí pero no te me vayas a ir te voy a hacer 10 preguntas más ajá señor presidente un placer ajá con con quién hablo coronel Alexander Flores Lamos epa Flores Lamos ¿cómo estás tú? muy bien señor presidente ¿cómo está esa Guardia Nacional? trabajando en la selva trabajando bastante ¿tú estás destacado ahí en la... en la Esmeralda? en la Esmeralda en la Esperación del Comando Regional 9 claro bueno, dale un saludo al general y a todos los oficiales y guardias nacionales y nuestras felicitaciones a ustedes por esa labor de patria ahí están hoy domingo el ministro Genatio el coronel Flores y toda la labor que están haciendo en función de ese pueblo tan necesitado del Amazonas especialmente nuestros hermanos indígenas mira Flores ¿cómo está lo de la ruta social? ¿qué ha pasado? excelente, excelente trabajando los martes y jueves y apoyando pues a las comunidades indígenas en el traslado de sus de sus seres de sus necesidades para acá para las diferentes zonas de Río Negro esa ruta sale ¿de dónde Flores? salimos de Puerto Ayacucho martes y jueves llegamos a San Carlos de Río Negro Maroa y la Esmeralda ¿qué avión están usando? estamos empleando hacia esta zona los Sky Troops los M28 Sky Troops de la Guardia Nacional sí señor ¿cuántos están utilizando ahorita? así que estamos empleando dos aviones dos aviones de los muchos que tenemos sí señor ajá y entonces salen de Puerto Ayacucho tú no eres piloto ¿no? no no ¿cuántos pilotos son qué? ¿capitanes o tenientes los muchachos? tenemos el teniente coronel Cacique que es el que está al mando del destacamento de apoyo aéreo Cacique tenemos cuatro pilotos cuatro pilotos de Sky Troops ¿dónde está Cacique? ¿está con ustedes por ahí? no Cacique está ahorita en Puerto Ayacucho dale un saludo a Cacique a todos los muchachos ¿cuántas personas ustedes han transportado? ¿tú tienes algunos datos estadísticos ahí que nos hasta ahorita hasta ahorita desde el inicio del plan este de apoyo con la ruta social tenemos aproximadamente unas 15 mil personas y más de más de 300 500 toneladas casi ya en transporte aéreo o sea desde Puerto Ayacucho el avión sale hasta San Carlos San Carlos del Vía Negro y Maroa sí señor y Maroa ajá ¿y cuánto vale el pasaje? el pasaje vale 12 mil bolívares 12 mil bolívares sí en una línea aérea normal ¿cuánto cobrarían? bueno ¿tú qué sabes de eso? tenemos aquí hay varias empresas que es Guayumi entre ellas ajá y está cobrando a razón de 34 mil bolívares imagínate tú de Puerto Ayacucho claro porque esa es la idea de la ruta social aviones de la fuerza armada que vuelan especialmente hacia el sur hacia San Fernando de Apure Puerto Ayacucho la Guardia Nacional recuerdo que le toca toda esa parte del sur la fuerza aérea le toca al occidente el ejército le corresponde hacia Guadualito etcétera y la Guardia Nacional está cumpliendo una gran tarea por allá y dime una cosa van ya nos decía que van los martes en la mañana el avión regresa en la tarde sí señor y el jueves también ajá y mira y cómo está el turismo yo creo que eso ha incentivado de alguna manera el turismo por allá sí 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 fíjese le estaba hablando al ministro de que nosotros ahorita estamos habilitando unas naves de fluviales para para transportar carga de forma tal que nos permita con los aviones transportar mayor cantidad de pasajeros porque hasta ahorita los aviones están ampliando también para traer carga indudablemente al poner en funcionamiento las naves fluviales nosotros vamos esto nos va a permitir a nosotros traer mayor cantidad de personas hasta acá ¿cuántos pasajeros le puede llevar un Skytrop de los que tiene allá? sí tiene una capacidad de 28 pasajeros 28 ¿ustedes llevan en cada viaje más o menos qué promedio? bueno sí el avión viene full full todo el tiempo normalmente vienen 20 pasajeros pero el resto se ocupa con carga ya ¿todo el tiempo va full? full todo el tiempo imagínate tú eso tiene que ver mira yo anoche estaba leyendo un poco hay un libro que yo leo releo lo busco lo consulto que se llama Política y Gobierno de Karl Deutsch un alemán y entonces estaba yo leyendo un capítulo que se llama El Autogobierno y otro El Sistema Político y los componentes de un sistema político y tiene que ver fíjate Flores tú que eres militar coronel ya y ¿tienes cuánto tiempo de coronel Flores? recién ascendido ah ascendiste en julio sí señor te ascendimos allá en el patio de honor ¿no? sí señor tuve yo el honor de ponerte tus tres estrellas de coronel el honor es mío también como soldado hermano bueno ya me pasaste yo soy teniente coronel para toda la vida bueno fíjate tú hermano no oye eso es lo que yo soy tú sabes que lo de presidente es circunstancial pero yo seré soldado así como tú lo eres hasta más allá así lo sentimos nosotros de las 500 vidas pues soldados para siempre ahora entonces fíjate estaba leyendo sobre el sistema político y sus límites ¿no? los límites de un sistema pues aquí tenemos este científico que está estudioso de eso también y a Dina los límites de un país pues están ahí son fijos el río ahí está el Orinoco por ejemplo cerca de donde están ustedes que limita en parte ¿no? con Colombia bueno eso estará para siempre ahí pero resulta que los límites del sistema político interno de Venezuela no llegaban no llegaban hasta allá el sistema político era mucho más pequeño que la patria nosotros teníamos todavía tenemos espacios de territorio que no estaban ocupados donde no había ley ni gobierno ni sistema político ni sistema social ni nada es decir la patria está creciendo los límites de la patria están creciendo dentro de sus propios límites yo llegué a esa conclusión anoche a conciencia anoche recordaba entonces yo por ejemplo el viaje a Isla de Aves y estamos haciendo a 500 kilómetros al norte de Cumaná allá donde fuimos estamos haciendo una base naval pero presidente antes sí iban a la horchila ah cómo no iban a otra cosa iban mucho yo por cierto que aún no he ido a la horchila aunque hay el cuento por ahí que me la paso con Fidel ahí ajá pero sí fuimos a los roques hace poco en los roques bueno tenían era una planta de agua cómo no 20 litros de agua por persona por día ahora anoche hablé por cierto con unas personas de los roques siempre estoy llamando para allá la autoridad única llamé ayer a ver cómo están las cosas y me dijo no la planta está funcionando perfecto ahora hay 200 litros de agua por persona por día antes había 20 primer dime dime Flores mire que usted decía y una materialización de ese crecimiento de nuestro pueblo de nuestro país hacia esta zona es que dentro de poco vamos a tener la innovación de la voz del caciquiare que usted ah ya ya y la voz del caciquiare que tú vas a ser locutor ahí Flores ya no no ya tenemos cinco efectivos preparados aprendiendo ya terminaron ya el curso de lenguas indígenas yecuanas este todas las lenguas que se hablan aquí en la zona para transmitir mensajes cinco efectivos de la guardia nacional si la guardia nacional tiene una gran ventaja Flores como tú lo sabes que tenemos que explotarla como ustedes lo están haciendo que es como dice el general Briseño ese término que él utiliza siempre la capilaridad de la guardia nacional está dispersa por todo el país ¿no? y ahora con esta nueva fuerza armada nueva guardia nacional y ustedes los soldados que están entregados día y noche todos los días a pensar y hacer en función del país esa radio caciquear es cuando yo quiero inaugurar esa radio es más de allá vamos a salir claro que sí claro aló presidente vamos a salir de allá ¿cuándo es eso? dame fecha más o menos bueno este estimo señor presidente que después del 15 de febrero esa esa emisora ya este podemos venir a activar a inaugurar sí señor bueno vamos a la antena ya está prácticamente terminada ya tenemos los equipos de transmisión acá tenemos la caseta donde se van a efectuar las transmisiones desde la esmeralda ya terminó el curso de las lenguas indígenas acá en la zona desde la esmeralda sí señor bueno ese es el crecimiento de la patria dentro de nuestros propios espacios sí la emisión radial de nuestra cultura el rescate de nuestras tradiciones esas rutas sociales por ejemplo ¿cuándo podían los indígenas viajar por avión? desde Puerto Ayacucho hasta San Carlos de Río Negro y llevar sus cargas y su comida y su y pasear además el que quiera pasear que vaya a pasear pues bueno ahora es cuando lo mismo pasa en la ruta aérea me decía el general Arturo García bueno la ruta aérea desde Maracay hasta Guadualito bueno eso ha generado turismo crecimiento económico porque hay gente que bueno se ha ha tomado eso como una vía pues no solo de comunicación sino también de turismo de paseo y porque estamos cobrando es lo mínimo solo para mantenimiento de los aviones y el pago del combustible por eso el precio de 15 mil bolívares me dijiste ¿no? gente que bueno se ha ha tomado eso como una vía pues no solo de comunicación sino también de turismo de paseo y porque estamos cobrando es lo mínimo solo para mantenimiento de los aviones y el pago del combustible por eso el precio de 15 mil bolívares me dijiste ¿no? 12 mil bolívares del pasaje bueno hermano, dale un abrazo a todos los oficiales ya del regional a todos los guardias nacionales y cada día más orgulloso de ustedes de lo que están haciendo en todo el país muchas gracias señor presidente bueno hermano, un abrazo pues soldados, estos son los soldados de la patria ahí andan, por todos lados ¿qué pasó con el soldado Genatio? aquí estamos jefe ¿qué hubo? ¿qué más me cuenta? mira, cuando, yo estaba hablando de ti hace como dos horas ah, pero si yo no lo escuché que andabas por allá por la Esmeralda qué sé yo y que íbamos a inaugurar un infocentro, ¿no? es por allá bueno, fíjense, esa es la buena noticia aquí estamos en la Esmeralda y nosotros venimos con la intención de revisar a ver cómo podíamos instalar unos infocentros por aquí en el fondo de la celda y tenemos entonces, frente a mí tengo al director de la misión de los Alecianos en la cual se está haciendo un trabajo maravilloso están atendiendo 250 muchachos de los cuales 150 son internos, ¿verdad? 220 son internos hay niños y niñas aquí que estudian desde sexto grado hasta sexto año ¿no hay un niño por ahí, chico? bueno, jefe, es que estamos metidos en una zona escondida por aquí donde está el centro de investigaciones pero ahora nos vamos a ir para ese centro dale un saludo a todos los indígenas a los niños ¿no hay un padre por ahí? ¿el padre? ya se puede poner pero fíjense ponme al padre para que nos bendiga también ajá y además fíjense que estamos conversando tan fluidamente y lo estamos haciendo por comunicación satelital yo cargo aquí un celular que es un poco más grande que son los celulares satelitales y fíjense la forma como hemos podido conversar tranquilamente ¿y quién te dio ese celular a ti? bueno, eso es una de las empresas que lo está haciendo que nos lo han suministrado y con él nos estamos moviendo por todos yo tengo uno pero no es tan bueno como ese que tú tienes es el mismo, exactamente ah, el mío falla mucho pero es el mismo aparato el mismo aparato te lo voy a cambiar, ¿oíste? es que está bien y ya antes de pasarle al padre fíjense, espérate un momentico fíjate, espérate Carlos ajá mira, para que todos ustedes oigan compatriotas de toda Venezuela hombres y mujeres, muchachos, muchachas estamos hablando desde aquí, desde Caracas desde el Palacio de Miraflores donde estamos sentados ahorita en nuestra sala de Radio Nacional de Venezuela en nuestro estudio con nuestros compatriotas que están allá en el Orinoco donde nace el brazo caciquiare en el corazón de la Amazona y lo estamos haciendo como decía el Ministro es lo que yo quiero reafirmar, subrayar gracias a las comunicaciones satelitales el desarrollo de las telecomunicaciones es un teléfono especial, bueno, satelital gracias a que hemos hecho la ley de telecomunicaciones el año pasado la apertura en las telecomunicaciones la instalación de bases satelitales de telecomunicaciones aquí como la que instalamos cerca de Río Chico por cierto si, Global Star Global Star y otras empresas que están prestando estos servicios esta es una gran ventaja porque estamos interconectando al país y no solo en telecomunicaciones el puente sobre el Orinoco las autopistas, las carreteras los caminos vecinales, la infraestructura Venezuela está creciendo dentro de nuestros propios límites esa es una verdad mira Carlos, ¿qué tal? bueno ¿qué más me ibas a decir? vamos a aprovechar esto para instalar un infocentro de la misma manera como nos comunicamos va a venir el internet para la gente de aquí le decía entonces que antes de pasarle al padre que creo que vale la pena que le mande un saludo a la gente quería comentarle que la estábamos revisando un poco también con el director de salud del ministerio de salud y me estaba haciendo un informe entonces ¿cómo está la situación por aquí? y el gran esfuerzo que se ha venido realizando desde hace ya más de un año un par de años por mejorar la salud en la zona y él me estaba inclusive haciendo digamos un informe de la cantidad de medicamentos que tienen de la forma como se está atendiendo la gente y creo que el esfuerzo está comenzando a dar frutos importantes presidente aquí en la parte de salud mira hermano que anoche estábamos revisando Elías y yo y por teléfono con Adina con Jordán y el equipo trabajando para mi discurso de mañana estás invitado ¿tú llegarás a tiempo? por supuesto yo estoy allá a las 8 de la noche Dios mediante que Dios te cuide mañana nos veremos en la asamblea bueno pero fíjate algunos indicadores que estamos revisando volviendo a revisar comparando pero fíjate tú por ejemplo anoche estaba lloviendo los índices de la mortalidad infantil y cómo se han disminuido en dos años pero especialmente en el año 2000 pero eso lo hablaremos entre mañana y los anuncios que estaremos haciendo al país en los próximos días es decir ya se están viendo resultados así como la desnutrición infantil pues una disminución de un 10% o las cifras de Fundacredesa esa institución de tanto prestigio el doctor Méndez Castellano esa curva que estábamos viendo hace poco de cómo comenzó a recuperarse el poder adquisitivo del venezolano especialmente de los más pobres las clases medias y cómo se ha restituido el ha disminuido el porcentaje del presupuesto familiar dedicado a la alimentación y no porque se haya dejado de comer conservando una dieta regular es decir cómo la disminución de la inflación está influyendo positivamente en el poder adquisitivo y por supuesto en la recuperación alimentaria del pueblo venezolano ya estamos sintiendo los primeros resultados esto no es para decir que hemos triunfado no pero solo es para para ratificar que esta revolución va por el camino correcto y no tiene marcha atrás a ver carlos y el padre dónde anda aquí se lo pongo ajá cómo se llama el padre por favor padre buenos días señor presidente buenos días padre cómo está está feliz año ya son buenas tardes buenas tardes cómo se llama usted padre usted se acordará de mí bueno cuando fuimos allá otra vez desde la del fuerte chuna hasta la casona en su ah pero por supuesto que conversamos una noche andaba usted por ahí muy preocupado por los derechos de los indígenas y cosas que pasaron allá durante muchos años y el atropello recuerdo que usted me llegó a fuerte tiuna en un acto y nos fuimos juntos a la casona conversamos un rato allá como está padre echenos la bendición de Dios que Dios nos bendiga amén quería agradecerle porque bueno después de este diálogo verdaderamente aquí el hospital una de las grandes necesidades que teníamos en la zona pues ya se está construyendo ya usted pronto vendrá acá a inaugurarlo agradecerle también lo de la radio que se está creando la voz del casiclial que va a ayudar va a llevar a muchas comunidades indígenas educación vía radio agradecerle también ahorita esta buena noticia que nos trae acá el ministro Genatio de este infocentro que va a ayudar mucho a las comunidades indígenas estos muchachos que se están formando 220 internos 250 con los muchachos externos de la zona usted está padre usted está director del centro ¿no? si yo soy director acá de la misión salesiana unidad educativa La Esmeralda bueno cuando vayamos por allá me dará mucho gusto visitarlos y hablar con los muchachos y también que usted nos diga que otras cosas podemos hacer para ayudarlos etcétera pues bien nosotros acá le envío un saludo de las comunidades acá indígenas y también un agradecimiento de parte de ellos y el mío propio porque verdaderamente esto es darle herramientas instrumentos a estos muchachos marginados de los centros del país y que bueno a través ahorita de los centros podrán entrar en contacto con el mundo con Venezuela ver entrar en un diálogo intercultural claro eso es maravilloso el ministro de educación quiere decirle algo padre ¿cómo está usted padre? buenas tardes ¿cómo le ha ido? un abrazo padre acá nos volvemos a ver sí señor padre ¿cómo está todo por allá? está bien aquí estamos en la lucha estamos aquí combatiendo pues aquí le agradezco mucho a través de de bueno de la ministra de educación ya tenemos todo al techo de la misión antes teníamos un techo acá de CIN lo hemos cambiado y tenemos acerolí ha disminuido el calor se pueden dar las clases mejores los muchachos están mucho mejor y bien verdaderamente que gracias a ese apoyo que hemos recibido a través de bueno el ministro de educación a través de usted el ministro Héctor Navarro y a través del presidente pues podemos acá en estas zonas marginadas de años y años marginadas ya por lo menos tener el hospital mejorar la educación mejorar también pues lo que es la zona ahorita hemos comenzado tenemos señor ministro tenemos ahorita tres menciones acá y yo quisiera le voy a hacer la invitación para que llegue a la graduación de los primeros técnicos medios en salud vamos a tener la graduación ahorita en junio julio vamos a tener la graduación de los primeros técnicos medios en educación intercultural bilingüe y ahorita comenzamos la nueva mención en agroecología muchachos que se van a estar formando para trabajar en la zona en estas tres necesidades como es el ambiente la educación y la salud que aquí ha estado durante años pues muchos años totalmente pues bueno la gente no no las instituciones del gobierno no se preocupan por estos lados presidente y padre la importancia que tiene una sociedad que se aboca en forma unitaria coherente a resolver sus problemas este es la iglesia es la educación privada también junto al estado este resolviendo problemas que son fundamentales además problemas de más de 500 años como tenían esas comunidades padre usted no se imagina como le estamos agradecidos y por supuesto usted sabe como siempre estamos aquí usted nos hace una llamada y bueno buscamos la manera de ayudar ayudar a ayudarnos porque la tarea que ustedes están realizando es muy buena ahora vamos a tener otra vía de comunicarnos cuando esté el infocentro por correo electrónico yo le voy a mandar mi correo electrónico al padre para que nos comuniquemos por eso es una vía extraordinaria para comunicarnos desde allá desde el caciquiare padre también la vicepresidenta seguramente quiere decirle algo darle un saludo ah que bien me alegro padre un saludo para usted y para toda esa comunidad fundamentalmente a los niños esos niños que se están educando esos niños que están aprendiendo para ayudar a profundizar este proceso en Venezuela muchas gracias padre muchos saludos y mucho amor para con todos ustedes padre como es que se llama como es que como es que es el nombre suyo completo para que el país oiga al padre director del salesiano del salesiano en la esmeralda ajá el nombre mío es padre Olmedo Antonio Sánchez Rondón Antonio Sánchez Rondón y de donde es usted padre yo soy de Palmira ah verdad que usted me lo comentó de Palmira y se graduó en el seminario allá ¿no? no me gradué en el salesiano hice la filosofía católica ajá en el hosteque es una extensión que tiene la universidad católica y después estudié la teología en el instituto de estudios religiosos sin carácter en Poli ahí en Altamira en el liter instituto con los jesuitas con los salesianos y bien y de ahí después me recibí la ordenación de parte de Monseñor Ignacio Velasco y bueno pues yo quería trabajar por acá en estas zonas ¿tienes cuánto tiempo ahí padre Sánchez? yo sigo cinco años cinco años compenetrado con esas comunidades viviendo con ellos bueno ese es el camino de Cristo padre sí luchar por los pobres por los los que han estado como usted mismo lo decía olvidados estuvieron olvidados durante siglos ¿no? bien así que quería dar un agradecimiento acá de parte de los muchachos del internado de parte de los profesores a usted señor presidente bueno gracias general Rafael Martínez ajá bueno pues y de parte del comandante general de la fuerza aérea eh Briseño Arturo García enorme de parte de la fuerza aérea enorme para las construcciones que usted nos está ayudando acá los dormitorios de los muchachos de las niñas para arreglar la escuela para todo lo que estamos haciendo acá ¿no? entonces un saludo un agradecimiento a usted un saludo un agradecimiento a la fuerza aérea por ese apoyo que nos está dando de traernos los alimentos en esta zona porque ahorita es difícil porque el río ha bajado no se puede subir comida para acá para hablar ahora padre bueno en verdad recibimos el agradecimiento y nos fortalece ahora usted sabe que estamos cumpliendo pues con una obligación y cuente con todo nuestro apoyo y manifieste sobre así a todas las comunidades indígenas y todos los habitantes de esa inmensa y hermosa región y estratégica región de Venezuela ahora padre mire una cosa con los alimentos cuando yo estuve por allá hicimos algunas reuniones y los proyectos para el autoabastecimiento de las comunidades allí ¿cómo va eso? ¿ha avanzado en algo esto? al menos en forma de proyecto porque yo quiero apoyar todos esos proyectos bueno yo quisiera pues agradecerle también a través de usted y un proyecto que tenemos de formación esta parte de agroecología de fomentar en la zona la agricultura claro estamos tratando de mantener el ambiente y la ecología sin necesidad de perturbar el medio ambiente entonces esta nueva mención que estamos generando y que ya le agradecemos al administro de ambiente que nos haya aprobado esta mención y le agradecemos a la doctora Josefina Bardó que a través de ella nos está ayudando para las casas talleres casas talleres donde además de que los muchachos van a recibir talleres de formación agroecológica para poder cultivar en su conuco y mejorar así la producción también ellos tienen un sitio donde quedarse y así porque aquí correcto bueno bueno padre vamos a darle un agradecimiento como usted lo ha hecho a todas estas personas que han estado colaborando y sepa usted que es voluntad máxima de nuestro gobierno revolucionario el apoyo no solo a ustedes allí en todas partes del país desde la isla de Aves allá 500 kilómetros al norte de la de Cumaná hasta la Esmeralda que está casi a la misma distancia o quizá más no casi a la misma distancia hay un mapa por ahí pero ahí debe estar el mapa pues bien bueno padre échenos la bendición y espero ir por allá a compartir con ustedes y a vivir y a sentir la felicidad de ese de esa recuperación de esa redignificación de todos ustedes de esa de ese proceso que están viviendo allá en la Esmeralda aquí estamos aquí llegó el mapa sí claro no la Esmeralda está sí casi a la misma distancia vean ustedes yo quiero que como estamos transmitiendo por televisión yo voy a mostrar a la cámara para que el país vea dónde está la Esmeralda aquí está a ver camarógrafo allí aquí está vean la Esmeralda en el pleno corazón del Amazonas bueno la isla de Aves está casi a la misma distancia al norte de Cumaná el mar Caribe hasta allá llega la patria estamos recuperando hasta el último milímetro del territorio y sobre todo la gente que vive sobre nuestro territorio muchas gracias padre muchas gracias carlos muchas gracias al coronel Flores amén a todos por allá pronto nos veremos Dios mediante pero un momentito ajá carlos presidente escribió vas a seguir haciendo vas a seguir haciendo anuncios bueno no el padre aguerrido un padre comprometido con la gente usted lo viene a ver aquí con aquella fuerza todas las cosas que me ha contado mira los padres andan con la revolución no tengo duda pues ahí estuvimos ahí en el San Carlos de Cogedes con el padre Capocho en la misa el responso en honor a Zamora y terminamos cantando no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz y por todas partes esa es la iglesia comprometida con el país con la revolución es decir con el ser humano muchas gracias Carlos mañana nos vemos hermano que Dios te acompañe tienes que tienes que levantar vuelo temprano porque se pone muy nublado por allá en una ocasión me pasó que levantamos vuelo ya un poco tarde y después no conseguíamos donde aterrizar bueno aquí andaba el ministro Navarro que está aquí está con nosotros acá como tú sabes andaba ese día no podíamos aterrizar porque estaba todo nublado pero Dios siempre nos mandó la señal y por allá nos metimos pero mira pero entonces tienen que levantar vuelo a qué hora van a levantar vuelo bueno yo creo que como a las 3 y media a las 3 estamos levantando vuelo de San Carlos de Río Negro esa es buena hora esa es buena hora por la nubosidad del área tú sabes que ahí hay mucha humedad y se hace tú sabes mucho más de eso que eres científico de las causas de la nubosidad y la humedad y todo eso métele a la ciencia pues cientifízate bueno bueno hermano un abrazo pues Carlos Genatio desde la Esmeralda bueno estamos terminando yo estaba diciendo lo de la espada de Prudencio Vázquez que me enviaron los campesinos de Yaracuy esa espada yo la recibo eso es como un mensaje de ese gran general revolucionario Prudencio Vázquez muchas gracias la tengo acá en mi despacho junto a la espada a mi espada a mi sable pues y a una serie de espadas que tengo ahí empezando por la espada la réplica de la espada de Bolívar dime no que oyendo al coronel y a Carlos y al padre yo creo que no hay marcha atrás en este proceso revolucionario no hay no hay marcha atrás eso lo que hace es fortalecer la expresión no hay marcha atrás cada día somos más y cada día estamos más comprometidos con el proceso y cada día yo siento que hay más amor regado por todas partes más fe esperanza fortaleza porque claro cuando uno tiene esperanza pero no ve que no siente resultados ¿verdad? pues dice bueno esta esperanza como ciega la gente se va debilitando la esperanza la esperanza pero cuando hay fe cuando hay esperanza y hay trabajo y se sienten estos son resultados concretos ahora cosas como estas se están viviendo desde Guadualito hasta hasta Guiria dígame la carretera que hicimos hasta Macuro hace poco me trajeron el último informe de la carretera que ya se está asfaltando mi compadre hacia Macuro y desde allá desde como se llama donde estuvimos allá en el Zulia en Guasare en el Guasare hasta Santa Elena de Guairén es decir por todo el país el pueblo está sintiendo ya pero ahí a paso de vencedores los primeros frutos muy modestos de la revolución pero como será dentro de 20 años y fíjense la importancia presidente acabamos de comunicarnos con con representantes de dos instituciones fundamentales la iglesia católica esa iglesia de abajo del pueblo que está allí que está sufriendo con el pueblo que está haciendo ese trabajo maravilloso de no solamente la parte religiosa propiamente dicha que es importante sino también la parte educativa que es fundamental y también las fuerzas armadas dos instituciones fundamentales para este proyecto revolucionario para este proyecto de país y el pueblo ahí y el pueblo claro somos parte del pueblo somos parte del pueblo ahora claro fíjate aquí hay aquí en Venezuela hay como una realidad real y una virtual en los medios de comunicación en casi todos con excepciones repito hay una Venezuela virtual unos temas que ellos agarran para ellos y los ponen todos los días en primera plana y le dedican trabajos y televisión horas y horas de televisión desde la mañana hasta en la noche convocan ¿cómo se llaman? foros gastan un dineral para poner un tema el que a ellos les gusta pues les gustó el tema del café con leche y el ¿qué les parece la dieta? vean el almuerzo en Miraflores suculento almuerzo suculento almuerzo ¿qué tal? ¿qué les parece este almuerzo? galletica para todos los gustos dulce y salada por si acaso ¿no? ¿qué tal? bueno entonces les gustó la galleta y les gustó el café ah bueno vamos a poner esto en el aire y eso es primera plana y se ponen de acuerdo a veces ¿no? a veces se ponen de acuerdo o o sigue le sigue en la corriente o vamos a a poner de moda el tema de qué sé yo de la machaca ¿te acuerdas de la machaca? el que le picaba la machaca condenado a menos que a menos que actuara a tiempo Terecita nunca te picó no te picó la machaca nunca no te picó la machaca yo no conozco los detalles de la machaca no no te acuerdas yo me acuerdo o sea uno le picaba y si tú no te morías tenías que hacer algo y rápido parece que era rápido a mí nunca me picó tampoco mira entonces si le si le vienen ganas algunos se reúnen a lo mejor me imagino yo yo me los imagino cuatro o cinco personajes bueno deciden poner de moda el tema de la machaca y eso le dedican primera página este etcétera ¿cómo? tú que eres director de educación ministro de educación y Andrés Bello por favor escríbeme aquí la palabra inamovilidad por si acaso chicos inamovilidad 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 ok bien entonces una Venezuela virtual virtual se la ponen ahí en primera página en las pantallas de los televisores y aquel debate y salen a la calle con una cámara a entrevistar gente ¿qué opina usted de la machaca? ¿le gusta la machaca? y la gente dirá ¿qué es machaca? ¿cuál es la machaca? bueno la machaca y si usted no sabe lo que es la machaca y entonces ponen a expertos en la machaca a filosofar sobre la machaca y sacan un dibujo de la machaca y explican bueno y logran poner por supuesto el tema en la calle con tal ofensiva comunicacional logran poner un tema en la calle un tema banal que no tiene importancia para nada ¿no? un cuento de camino o de algún hecho real que ocurre entonces lo toman lo extraen con una pinza y arman aquel show que recorre el mundo ¿no? mientras tanto hay una Venezuela real que es esta esta Venezuela que sale que se expresa por aquí por estos canales de Radio Nacional de Venezuela todos los domingos desde las nueve y media de la mañana empezamos hoy hasta la una y media ya tenemos cuatro horas ¿no? hasta que Dios quiera Dios Dios es el que dice cuando termina este programa ¿no? y las señales que van del pueblo ¿no? si no hay llamadas ya son indicativos que a lo mejor la gente ya va a empezar el juego hoy juega Magallanes creo y también juega Zulia y Lara pero en fin esta es la Venezuela real la Venezuela que siente que palpita que lucha los curas los militares los hombres los campesinos los maestros las mujeres con sus niños que llegan de Cuba con su esperanza con su fe los pescadores ¿no? los trabajadores etcétera esa es la Venezuela de todos los días la real la verdadera a esa es la que le hablamos por aquí y esa Venezuela real es la que se expresa por aquí es la que manifiesta su amor su dolor su fe su alegría su esperanza con esa Venezuela es la que estamos nosotros con la verdadera no con las cosas virtuales que algunos mercaderes o como dijo el amigo de Maracay vividores de oficio vividores de oficio o engañadores de oficio andan inventando todos los días y por supuesto que se impone la Venezuela real la Venezuela verdadera agenda ¿qué agenda tenemos para esta semana? viva Venezuela mi patria querida quien la libertó mi hermano fue Simón Molívar viva Venezuela mi patria querida bueno mira hoy es día 14 hoy es 14 de enero día de la divina pastora bueno hoy vamos a seguir trabajando por la tarde con la los materiales para la exposición de mañana mañana el día del maestro repetimos nuestra felicitación a todos los maestros de Venezuela y vamos pues y maestras y maestros vamos pues a la batalla por la educación por la dignidad de la educación integral ahora es cuando hay batalla por delante por la verdadera liberación eso es la liberación a través de la educación la la invención la creatividad la liberación como decía Aquiles Nasoda de las fuerzas creadoras del pueblo bueno a las 11 de la mañana estaremos mañana en la asamblea nacional invito al pueblo bolivariano de Caracas y al pueblo de Venezuela esto va a ser cadena nacional por supuesto mañana y va a haber sistema de sonidos alrededor de la asamblea para que el pueblo se van a colocar porque como hay tanta gente en el centro generalmente a esa hora son las 11 11 y media de la mañana pues seguramente mucha gente se va a acercar a la sede del parlamento nacional para y van a colocarse pantallas pantallas y altoparlantes para que todos oigan el mensaje que voy a dar al país y esto es para cumplir un mandato constitucional es decir un mandato popular que dice la constitución artículo 237 artículo 237 vamos a ver gracias Héctor el artículo 237 de la constitución bolivariana 237 Dios mío 235 236 236 237 aquí dice esto es parte han leído la constitución vamos a leerla parte de la sección segunda de las atribuciones del presidente o presidenta de la república el artículo 236 habla de las atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la república y el 237 dice así dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la asamblea nacional en sesiones ordinarias el presidente o presidenta de la república presentará cada año personalmente a la asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos económicos sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior es decir el año 2000 último del siglo XX pues será un gusto para mí exponer al país a través de la asamblea nacional los logros que no son míos por supuesto sino de todo un equipo que me acompaña y sobre todo de un pueblo que ha impulsado y acompañado esta gestión del año 2000 bueno que fue el último año del primer gobierno nuestro porque estamos esperando me informaron que la asamblea nacional hay dudas en torno a esto yo así lo decía en julio y esta duda tendrá que aclararla el tribunal supremo de justicia lo que el tribunal supremo decida pues eso será pero ustedes saben que la constitución también dice que el día en qué artículo lo estás buscando ahí si lo estoy buscando los periodos presidenciales comienzan el 2 de enero exacto los periodos presidenciales comienzan en enero nosotros ganamos las elecciones la re-legitimación el 30 de julio pero como esto no se puede detener pues nosotros arrancamos y continuamos no es que arrancamos continuamos ejerciendo o cumpliendo los planes del año 2000 ahora será el tribunal supremo de justicia el que deba decidir cuando es que ha comenzado el segundo gobierno nuestro si fue en julio o la constitución dice que en enero es decir esto es para contar los 6 años de un gobierno que está comenzando del 2000 al 2006 pudiera ser así lo dije yo y si es así no tenemos ningún problema pero pudiera ser del 2001 al 2007 y el segundo periodo del 2007 al 2000 tú vas a subir al 2003 hay algún proyecto por ahí no vayan mañana seguro que mañana nos van a sacar esto mañana te agarran la pinza y van a decir la vicepresidenta propone 8 años porque ella está aspirando a lo mejor dicen no al segundo está pensando el periodo del oro el periodo no hasta el 2007 al 13 sería y después del 2013 pues el otro será 2013 al 2019 2019 al 2025 al 2031 todo eso son los periodos que vienen el artículo 231 ajá a ver que dice aquí gracias Elías 231 aquí está artículo 231 el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la república el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la asamblea nacional si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la república no pudiese tomar posesión ante la asamblea nacional lo hará ante el tribunal supremo de justicia entonces esto es una duda por la transición porque las elecciones fueron en julio por las razones que conocemos entes financieros del estado todo lo que es el banco industrial anoche me envió el doctor Alvaro Espaz un informe es impresionante como el banco industrial ha invertido una pirámide que había es decir anteriormente cuando llegamos al gobierno el gran porcentaje el mayor porcentaje de créditos estaban concentrados en pocas manos ahora no ahora se incrementó el número de créditos pero disminuyó el monto de los créditos eran grandes créditos para pocas manos ahora son créditos de menor monta pero suficiente 200 millones de bolívares el promedio pero para mayor cantidad de personas especialmente los medianos y los pequeños productores e industriales eso lo revisaremos el día martes 16 la ley de microfinanzas etc el miércoles el miércoles 17 estaré en la casa amarilla dándole un saludo a todo el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela luego tendremos un consejo de ministros el miércoles en la tarde porque vamos a discutir las leyes de microfinanzas la ley de cooperativas la ley de pesca y agricultura y un decreto del CENIAT para fortalecerlo y reestructurarlo ese día no sé a qué hora terminaremos ese consejo de ministros pero vamos a discutir todo eso además de otros puntos que son normales en cualquier consejo de ministros Presidente el miércoles llega el doctor Matsura director general de la UNESCO una visita muy importante a nuestro país llega el miércoles y el jueves 18 el doctor Matsura le vamos al director él viene a entregar documentos y a no, él viene a una visita a visita oficial si una visita oficial va a visitar la UCB que fue designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por eso a eso me refería y unos contactos de tipo técnico para proyectos que estamos desarrollando con la UNESCO correcto con la UNESCO hay un gran contacto que hemos hecho muy fructífero pues yo voy a entrevistarme con el doctor Matsura de la UNESCO el día jueves en la mañana y luego le vamos a condecorar con la orden Andrés Bello aquí en el palacio de Miraflores en la tarde estaremos recibiendo cuentas luego el día viernes vamos a trabajar con el CENIAT por la mañana revisar unos planes especialmente en el sector aduanero donde también hay mucha tela que cortar y estamos cortando vamos a inaugurar un hospital militar el viernes en Puerto Ordaz un hospital militar nuevo en Puerto Ordaz que no es para los militares solamente ustedes saben que ahora en este gobierno revolucionario los recursos de los militares están siendo utilizados muchas veces hasta con mayor intensidad por la población que rodea esa unidad militar como el caso que estábamos oyendo de los aviones esos aviones Skytrop ahora son utilizados no solo para lanzar paracaidistas para llevar carga sino para específicamente están estos dos asignados para transportar personas en esa zona sur en la zona sur del país bueno luego estaremos revisando planes de la OCPRE una exposición pendiente de la OCPRE vamos a revisar el plan de industria el día sábado por la mañana el plan de educación cultura y deportes y vamos a analizar el convenio con Cuba el convenio energético con Cuba vamos a seguirlo evaluando va funcionando bien y todo esto son resultados por una parte nosotros estamos ya hace poco salió un cargamento de petróleo a Cuba y ellos están pagando la mayor parte de ese petróleo pero ustedes saben igual con otros países hay un porcentaje del petróleo en función del precio que se convierte en una deuda pero los cubanos como lo dijo Fidel Castro por estos mismos micrófonos cuando vino ellos no están ellos están más bien en capacidad de comenzar a pagar esa deuda ahora mismo y han comenzado a pagarla no quieren que se acumule pues hay otros países que bueno tienen grandes dificultades y no pueden en este momento pagarnos con servicios ni con si no nos pagan la parte monetaria pero los cubanos preparados en educación en salud están ya cumpliendo nosotros cumpliendo por nuestra parte y ellos cumpliendo la parte que les corresponde especialmente en el área de salud pero hay un convenio integral que vamos a revisar bueno luego estaremos en el programa de a lo presidente el domingo 21 de enero allí estaremos en este mismo espacio para continuar diciendo y para continuar demostrando que hemos entrado de verdad al siglo 21 a paso de vencedores y para seguir diciendo cada día con mayor emoción con mayor profundidad y con mayor certeza que la revolución bolivariana no tiene vuelta atrás esta revolución para comenzar Dios está con esta revolución y en segundo lugar el pueblo cada día más unido y más consciente y movilizándose por todas partes y una fuerza armada unificada con la moral en alto y unida con el pueblo en el proceso revolucionario de dignificación del pueblo venezolano quiero agradecer a la vicepresidenta la doctora Dina Bastidas que nos ha acompañado este día de hoy en estas cuatro horas y más de programa a lo presidente quiero agradecer a todas las emisoras que han estado con nosotros hoy en Venezuela Radio Habana Radio Rebelde para el pueblo de Cuba nuestro saludo de siempre y un saludo pues al presidente cubano y a todo su equipo y al pueblo de Cuba agradecer al ministro de educación que está con nosotros y nos ha acompañado y haciendo esos comentarios tan certeros al ministro de secretaría a Teresita Maniglia a todos ustedes todos ustedes los trabajadores de Radio Nacional de Venezuela muchas gracias a todos y venezolana de televisión y venezolana de televisión a que está transmitiendo en vivo y ha transmitido las cuatro horas en vivo a todos ustedes mil gracias que Dios nos acompaña a todos y ahí vamos pues a paso de vencedores no hay marcha atrás la canción presidente que estaba extrañando tanto ah vamos a oír la canción ¿qué pasó? venezolana de televisión llevo en mi sangre la escuba del mar ajá y tu horizonte en mi esposa venezuela no envidio el vuelo ni el nido el surcial soy como el viento en la piel siento el caribe como un gran querer soy así que voy a ser soy de cierto selva nieve y volcán y al andar dejo mi estela el rumor del llano en una canción que me desvela la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y escuela con la piel tostada como una flor de Venezuela con tu paisaje en mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas que domine que invita al viento y al sol y esa nostalgia que hoy sube a mi voz sin querer se hizo canción de los fondos de cielo la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas encerrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela Tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas encerrar mi cuerpo cerca del mar en la sabana de Venezuela ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Bien amigos de todo el país queremos anunciar ya al final de este programa a los presidentes número 58 que en vista del terremoto de El Salvador el gran operativo que se acaba de implementar del Fondo Único Social llamado Hermanos de El Salvador el Fondo Único Social dada la magnitud de la tragedia de la hermana república de El Salvador hace un llamado a la solidaridad y hermandad del pueblo venezolano para realizar donativos para los afectados agradecemos aportar solo los siguientes rubros en esta primera fase del operativo agua fórmulas infantiles como leches y rehidratantes pañales el centro de acopio de los donativos funciona en la sede del FUS en la avenida Andrés Bello centro Andrés Bello Torre Este Planta Baja Caracas, Venezuela los teléfonos 781-9412 781-4132 además queremos recordar al pueblo venezolano el teléfono en El Salvador para tener información sobre algún familiar o amigo es el 00503-8479-800 déjame comentar esto por este operativo que estamos activando además de esta dirección de este centro de acopio aquí en el Palacio de Miraflores pues también pueden venir a la Plaza Bicentenario y vamos a dejar un equipo permanentemente a partir de este instante a traer repito agua agua potable fórmulas infantiles leches rehidratantes pañales en este momento en esta primera fase y todo aquel que pueda aportar algo por el hermano pueblo del Salvador es el momento ahora mismo ya enviamos nuestra primera delegación pero estamos aquí listos para seguir apoyando porque Dios no lo quiera pero el terremoto fue muy fuerte y la tragedia pudiera ser de proporciones muy muy grandes ojalá que no en todo caso ya tenemos la primera ayuda pero hace falta que todos nos unamos para darle como cantó a la primera al pueblo del Salvador hermano salvadoreño toma mi sombrero azul hermano salvadoreño te regalo este amor por el amor que tienes tú así es hasta aquí Venezuela el programa aló presidente número 58 hoy desde el palacio de Miraflores el ministerio de la secretaría de la presidencia y el circuito nacional RNB agradecen a venezolana de televisión canal 8 radio rebelde radio habana cuba y a las 19 emisoras comerciales del país que se unieron a esta transmisión en este programa número 58 trabajamos para ustedes en RNB central Enrique Chiquito y Julio Cabello en RNB Miraflores Teresa Maniglia Gustavo Farías Miguel Villegas Mariela Acuña y quien presentó para todos ustedes Roberto Ruiz Tobar por su atención muchas gracias Venezuela y muy buenos días RNB la radio de la información presentó aló presidente el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo aló presidente una transmisión en directo del presidente con su pueblo atendiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas aló presidente el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite intersat 806 aló presidente solo RNB la radio de la información podía hacerlo rán ife s Frederic herpes m m m Gracias.